Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadouken rojo, el número 16, nada menos, un programa que llega hasta arriba de contenido, de hecho voy a ir directamente al grano, voy primero a presentar al equipo que está hoy conmigo, que por cierto yo soy Sergio, que no me he presentado todavía, mal hecho, y tengo aquí a mi querido Lázaro, Lázaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Bueno, bueno, y también tenemos aquí a Quique, don Quique, ¿cómo estás, macho? Bien, confinado, pero por lo demás bastante bien, tío. Bueno, a ti te da igual, tampoco me llores que a ti te da igual. Sí, mi vida social ya no es lo que era, nada. Ya, por eso te digo, pero bueno. Y junto a Lázaro y Quique, hoy tenemos a un invitado muy especial, iba a decir de altura, pero en este caso no. Bueno, tampoco te pases. Por ahí, por ahí, con Lázaro. Tenemos aquí a Jorge Cano. Jorge, ¿cómo andas, macho? Hola, muy buenas, pues muy bien, tío. Echaba de menos rajar contigo de videojuegos, porque para que la gente lo sepa, cuando íbamos a algún evento y coincidíamos, montábamos ahí unos aquelares infernales de hablar de videojuegos y de rajar, y me comentaste que estabas haciendo lo mismo en un podcast, y digo, pues venga, hay que ir ahí a echarnos una risa. Efectivamente, ahí a muerte. ¿Cómo se echa de menos, eh? Las presentaciones y demás, eh? Por lo menos para soltar lastre, macho. Para rajar, ¿no? Por eso habéis tenido que hacer el podcast este. Sí, yo creo que hago eso, me muero, o sea, directamente. Además, en el episodio anterior lo comprobamos con Bruno, que siempre bastante bueno, o sea, bueno, de buen carácter con todo, y se cagó en todo lo cagable. Sacamos lo peor de la gente, sí. Sí, es cierto. Yo os estuve escuchando ayer con lo de que estabais todos rajando de Xbox, y digo, voy a venir un poco a equilibrar la balanza, porque... Bueno, hoy se ha equilibrado, ahora un poquito por lo menos. Sí, un poco, sí. Una bomba que ahora vamos ahí con ello. Pero bueno, antes de eso, como habéis dicho lo de Bruno, es que Bruno no es el único, eh. O sea, para mí es más bueno Marcos de él que Bruno. Es verdad, Marcos también soltó. Joder, no le escucho decir tantos tacos por minuto en mi vida, o sea, nunca. Es cierto. Lo cual habla fatal de nosotros. Ten cuidado, Jorge. ¿Te has tomado la medicación o algo así? Una pastillita o algo de eso. Estoy tranquilito, pero yo me calento rápido, así que... Sí, no, no. Nosotros te vamos a calentar enseguida, ya verás. Sí, correcto, efectivamente. Pero bueno, a ver, vamos a repasar los temitas que tenemos, ¿no? Así rápidamente. Evidentemente vamos a comenzar con la noticia, yo creo que la noticia del año, que se acaba de producir hace unas horas, que es la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft. Vamos a ir ahí a fondo, a muerte, enseguida. Luego vamos a continuar, continuar con el Super Mario All Stars 3D, este, que madre mía, la que está dando que hablar con el tema de si son ROMs, no son ROMs, el precio de salida del pack, en fin. Le están lloviendo palos y aquí le van a llover unos cuantos más, al menos por mi parte. Eso ya lo dejo caer. Luego seguiríamos con la confirmación del aumento de precios de la Next Gen, que no sea vosotros, pero eso de ver 79, 99 euros... Duele, duele, sí. En ciertos juegos duele bastante, luego entraremos ahí. Ahora entramos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego seguiremos con PlayStation 5 y el tema de Spider-Man, que también está dando que hablar por el tema de la Ultimate Edition, si es compatible o no es compatible, PS4, PS5, si... Bueno, en fin, que a lo mejor te tienes que gastar otros 80 euritos más si quieres jugarlo así en PS5. Así de rico. Luego seguiremos con el reciente Nintendo Direct Mini destinado a los juegos third party, que a mí me quedé... Me asombró, o sea, no tengo palabras porque me esperaba una mierda y al fin y al cabo, al final resultó ser un gran Nintendo Direct. De hecho, eso de Mini y de Mini tuvo más bien poco, porque además se presentaron no uno, sino dos Monster Hunter, que no está nada mal. Y por supuesto, el solomillo lo vamos a dejar para el evento de PlayStation 5, en el que Sony, pues, desveló el precio que se había filtrado en febrero, una cosa así fue. De 2015. Sí, yo creo que febrero, fácil, sí. En fin, notición, pero bueno, la chicha del evento fue, yo creo que todos los juegos que mostraron, de los que luego daremos buena cuenta, porque ahí es que hay que hablar, es que hay que hablar bastante. Final Fantasy, Deathloop, que ahora de repente ha adquirido una presencia, un protagonismo tremendo. Luego vamos, pero bueno. Pero antes de entrar en profundidad con los temitas, vamos con a qué estamos jugando. Quique, dale, ¿a qué se está jugando esta semanita? Venga, sorpréndenos. Sorpresa poco, porque siempre estoy jugando nada mismo, pero bueno. No, a ver, he estado jugando a Steve's O'Frage 4 otra vez, porque me lo regalaron en formato físico, y por no hacer el feo y porque me gusta mucho, pues me volví a jugar. Por no hacer el feo, dices, si no lo hubieras jugado, ¿qué? No, si no hubieras jugado otra vez, tío, ya lo he jugado. Y nada, me sigue pareciendo una pasada, tío. Entiendo que haya gente que el estilo artístico y eso no le termine de cuajar, pero a mí me mola mucho, tío. Pues yo no lo entiendo, pero bueno. Pues yo tampoco lo entiendo. Yo no lo comparto, pero lo entiendo. Entiendo que haya gente que no le guste el estilo artístico y merezca la muerte. Eso sí, lo entiendo. Bueno, no me piséis, no me piséis. El caso es que me picó el gusanillo, tío, y me puse a jugar a los anteriores, a los otros tres. El 2 me sigue pareciendo uno de los mejores beat de pa que he jugado. Me parece una pasada, tío. Y el 1, que está un poco por debajo, solo por la música y tal, sigue molando también bastante. Bueno, solo de que el 1 está por debajo, te lo discutiría mucha gente. Yo ahí discrepo también. Jugablemente hay gente que dice que el mejor es el 1, pero bueno. A mí siempre, yo siempre he preferido el 2, pero bueno, esas cosas que es difícil decidir. Y el 3 siempre he tenido, no sé, sentimientos encontrados con él y no me va a tiempo a jugarlo todavía. O sea, eso lo tengo en el recuerdo, intentaré poner esta semana y tal. Y luego he estado jugando también a Little Nightmares, que es un juego que la había probado en su momento, pero falta de tiempo no me lo había terminado. Y he estado ahí en Xbox dándole. Y bueno, no puedo decir nada, estas alturas que no sepáis ya todos y eso. A mí me mola bastante. Y nada, he seguido con el Tony Hawk también ahí a tope, a intentar volver a hacer que fuese. Pero ya de esto no hablo más que me repito, tío. Llevo ya una semana o dos hablando de eso. Bueno, yo me voy a repetir bastante de ahora en adelante con el tema Mario. Aunque al ritmo que llevo no sé si tanto, pero bueno. A ver, Lázaro, ¿a qué le has estado dando tú? Pues mira, yo le he dado un poquito al retro, pero nada, muy poquito. Hombre. Pero nada, muy poquito, muy poquito. Nada, simbólico. No sé qué vi en YouTube, el típico vídeo que te sugieren y tal. No, pero tú totalmente estás en YouTube viendo ahí a Rubio y a esa gente, ¿no? Claro, todo el rato. Eso y lo de ASMR, eso que te silban así al oído. Eso me encanta a mí. Yo me paso las horas muertas, vamos, haciendo eso. Pongo ahí la orejilla. En fin. Que vi un vídeo de, pues no sé, que hablaba del desarrollo de Street Fighter 2, de quién lo hizo, de cómo surgió y tal y cual. Bastante chulo. La verdad es que no recuerdo de dónde apareció, pero bueno, lo vi ahí en mi página principal de YouTube y me lo vi. Inmediatamente después de ver eso, me puse el Street Fighter 2, el original, de Recreativa, en un emulador. Y estuve ahí un ratito dándole. Y cuando dejé de jugar, me puse el alfa. Y dije, ay, ¿cómo era ver esto? No sé qué. Y qué maravilla, qué maravilla de juegos, macho. Totalmente de acuerdo. Y decidí dejar de jugar a eso ya porque iba a entrar en un bucle que seguramente habría estado jugando hasta hoy. Y de esto hace una semana casi. Pero hubiera sido muy feliz, también te digo, ¿eh? Eso también es verdad, eso también es verdad. ¿Qué más? La verdad es que no he tenido tiempo. Nunca te he preguntado cuál es tu personaje favorito de Street Fighter 2. ¿Del original? ¿Del dos a secas? De toda la vida, sí. Pues el personaje con el que me lo acabé por primera vez fue Blanca. Sí. Y siempre me ha gustado bastante jugar con Blanca, pero sobre todo en el Super Turbo. Yo creo que en los originales al final jugaba con Ryu y con Ken porque era más divertido. Podías hacer muchas más cositas. Te lo pasabas mejor, básicamente. Pero luego a la hora de jugar a dobles, yo creo que Blanca tiene su cosa. Vale, vale. Ya lo comprobará Kike algún día cuando quiera invitarme a esos torneos de Street Fighter que se monta él en su casa. Lo mismo digo. Tendré que entrenar un poco primero, pero sí. Lo mismo digo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ayer probé como 15 minutos o 20 minutos a Short Hike este. El juego de la pajarita, de la montaña, de la pajarita caminante por el monte y me pareció súper bonito. Me pareció, se lo comentaba Kike antes, tenía la sensación como de Earthbound, esa cercanía ahí que llamabas a tu padre y te decía vete a dormir y no sé qué. Era como muy cercano. Es la casualidad que lo jugué yo justo la semana pasada porque lo tenía, lo regalaron en Epic Games Store y me dijeron que era muy cortito y digo, pues una tarda así que no tenía nada que jugar. Me lo iba a jugar y me encantó. Y dura eso, dura una hora y media o dos horas, como mucho, y me parece un juego precioso. Me encantó. A mí me gustó todo. O sea, el control, la estética, ya te digo, el rollo que llevas con los personajes que te vas encontrando. Es como muy cercano, muy familiar. La analogía con Earthbound, bien tirada, pero un poco, pero tela, ¿eh? No, no, pero me refiero simplemente solo a ese aspecto, a ese aspecto de cercanía, de que los personajes son como coleguitas, son como... Sí, es eso, es eso. Eso es, eso es. Me gustó mucho. Pero a ver, a lo que he dedicado más tiempo esta semana, con mucha diferencia, incluso yo creo que más que dormir, es a Days Gone. Bueno, sigo enganchado a Days Gone, pero de una forma totalmente enfermiza. Me queda muy poco, me quedan como dos o tres horas de juego, no me queda más según lo que he estado viendo así un poco en las misiones que me quedan, en alguna guía así por encima, así con un ojo abierto y otro cerrado para no llevarme ningún spoiler. Me queda poquito y lo sigo disfrutando, tiene sus cositas. A ver, el rollo es que me está pareciendo increíblemente divertido, técnicamente espectacular para lo poco que se ha dicho de él, que no se ha dicho nada. Pero claro, hace meses le daba palos al Last of Us 2 por cosas que en este son exageradas, o sea, por errores absurdos de me pongo de pie en un sitio, el personaje, en vez de ponerse a abrir una puerta, se da una vuelta sobre sí mismo, se va hacia atrás, se sube a la moto, es como, no, no, que quiero abrir una puerta. O sea, tiene muchos errores de esos, pero no sé por qué se lo perdono. A este se lo perdono. Bueno, como decía el otro día, me parece más juego. Eso de que salgas por una puerta y vuelvas a entrar y esté otra vez el bote de gasolina y la munición que ya has cogido, eso me gustó. Y lo que pasa, que ahora mismo tengo la sensación de que, como no está durando lo suficiente, que llevaré como 50 horas, no es una locura, la última parte del juego se está estirando de forma un poquito artificial. Eso le pasa últimamente a ciertos juegos de Sony, eh, te doy que decirlo, eh. Bueno, pues eso y que el argumento, ay, está teniendo ahí algunas cosas muy locas, unos altibajos ahí de, hombre, ¿esto qué mierda es? Pero me lo voy a acabar porque me está gustando mucho. Hombre, ¿cómo para no acabártelo después de 50 horas? Después de, efectivamente. Voy a tu casa emblacado por ti, no me jodas. Y no he jugado todavía, pero, mira, os lo voy a enseñar por la webcam y todo. A ver. Para que os sintáis orgullosos y sepáis que ya voy a dejar de daros la brasa. Sushima, no está claro. Al fin tengo el Sushima. Muy bien, hombre. Y en cuanto acabe con Days Gone me pondré con él. Sí, se te acabará la vida. Muchos sandbox seguido, ¿no? ¿No se te va a atragantar un poco? A mí, la verdad, soy bastante... Tengo buenas tragaderas para el sandbox, ¿eh? Pero dos así tan seguidos y tan repetitivos ambos. Uf, no sé. No sé. Lo último que hice parecido fue acabarme Watch Dogs 2, que me ultra flipó. Y empecé Assassin's Creed Origins y no sé qué. O sea, me da igual. A mí, venga, ponme sandbox. Eso sí, el GTA V me aburro a los 20 minutos. Pero todos los demás, por el más mierda que me pongas, me flipa. El Jascos 2, el Jascos 3, me flipa. Me flipa. Coño, los Jascos son buenos, capullo. Bueno, sí, es verdad. O sea, son divertidos. Otra cosa no, pero divertidos son. Son muy locos. Pero vamos, que yo cualquier sandbox me parece bien. Y hasta aquí, hasta aquí. Bueno, yo creo que da más cosas, pero la verdad es que no recuerdo. No. Más que suficiente, está bien, ¿eh? Bien, hombre, bien. A ver, Jorge. ¿A qué le has estado dando? Pues yo estuve jugando al Spelunky 2, que es un juegazo para quien le gusten los roguelikes. Y además este, que en particular es un roguelike de plataformas, que no hay muchos. Pues es muy recomendable. Y lo estuve jugando además en multijugador entre cuatro por internet. Y es divertidísimo. Y nada, muy bien. Es un... Como es quien ya conozca al 1, es como también tiene un fandom en este juego enorme. Y pues el 2 es más grande, mejor y estupendo. Y luego... ¿Y en solitario? Es que yo al 1 le jugué y me voló en solitario. Pero es que este, el tema multijugador... No, pasa de él y juega solo. Lo que pasa es que es un juego dificilísimo hasta desesperarte. Claro. Es que ¿dónde está la historia? Pues yo que sé, si tienes paciencia, vas a partidas cortas. La verdad es que es un juego que cada partida algo sacas. En claro, aprendes a caer en una trampa. Aprendes a comportarte con este enemigo. No sé, me parece un... A mí los rocklines no me gustan en general. O sea, reconozco su calidad cuando veo un buen rockline. Pero no me gusta este bucle. Hacer una y otra vez lo mismo. Y ser un poquito mejor cada vez. A mí no me gusta. No es el tipo de juego que me gusta. Me gustan aventuras con un final claro. Con una historia y demás. Pero reconozco que Spelunky 2 es cojonudo. Y luego, otro rockline que he estado probando es el Hades. ¡Joder! Sí. Que es tremendo. Es un juego espectacular de los creadores de Bastión y Transistor. Y igual a quien le gusten los rocklines, este es lo que tiene de especial. Que tiene un sistema de combate que me parece espectacular. O sea, de hack and slash del nivel de Platinum Games. O sea, es increíble el combate que tiene. ¡Hostia! Sí, sí. O sea, si podéis probarlo porque os va a sorprender el pedazo de combate que tiene. ¿Cuál es el problema para mí? Que he encajado en una estructura de rockline que no me apetece y no me gusta. Pero igual lo estuve probando y dije, joder, vaya pedazo de juego. Vaya sistema de combate bueno que tiene. Y sí que tiene cosas diferentes con otros rocklines. Por ejemplo, tiene narrativa. Tiene una historia que tiene en cuenta el bucle este de resurrección. Y va evolucionando. Además aquí cada partida siempre vas progresando. Porque tienes unos puntos que no los pierdes y vas mejorando el personaje. Tiene un sistema de progresión más agradecido que otros rocklines. Bueno, el Rogue Legacy también tenía algo parecido. Sí, el Rogue Legacy igual. Sí que vas consiguiendo el dinero. Mantienes parte del dinero y luego ibas mejorando. Sí, sí. Eso es. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, macho. A mí me gustaban los rocklines hasta que ha llegado un momento que jugué a 257.000 seguidos. Y ya llegó un punto y dije, yo no tengo tiempo para estas cosas. Para reiniciar. Aparte muchos de ellos. Ahora sí que es cierto que se llevan más los rocklikes que los rocklikes. Afortunadamente para, sobre todo cuando tengo que analizarlos. Pero es que llegó un momento y dije, es que estoy harto ya de... Pues es que sabes que vas a morir mil veces. Y tienes que reiniciar. Y la parte esa se hace durita. Y que son juegos de meterle muchas horas. Son muy complejos, muy profundos. Y de dominarlos y meterle muchísimas horas. Y no sé, a mí me rayan. Yo creo, me gustan los juegos finitos, ¿no? Que sepa que tienen un final, lo acabo, lo desinstalo y otra cosa. Ya hasta luego, corre. Yo siempre pienso que si no me hubiesen pillado más jovencitos, tío. Y con más tiempo lo hubiese disfrutado mucho más. Ya, tío. Yo pienso igual. Yo pienso igual. Porque la moda del género ha sido especialmente los últimos 5 años. Y claro, yo no estoy ya para este tipo de juegos. Pero si yo hubiera pillado este tipo de juegos con 14, con 15, con 16 años. Yo creo que los hubiera quemado y me hubiera vuelto súper loco. Imagínate un Dead Cells con 15 años. Es igual, mira. El Dead Cells es un ejemplo de que es un juego espectacular. El combate que tiene es increíble ese juego. Pero no me gusta que sea un roll line. Llevo como 140 horas con mi edad. Imagínate hace... Con mi edad. El garrote. El garrote, Lázaro. Es que no digo la edad porque, claro, está feo. Pero me fastidia cuando doy con un juego tan bueno como el Dead Cells. Y que esa jugabilidad me gustaría verla en un Metroidvania. No en un Rock Live. Pero bueno, que es lo que hay. Hay que respetar. A lo mejor perdería la gracia. El tema es que hay una fina línea entre no tengo ni idea de diseño de videojuegos o voy a hacer una cosa aleatoria que me va a quedar guay, ¿sabes? Es como, no sabes si es por vaguería o por desconocimiento. Se nota mucho. Realmente el concepto es... De hecho, al Rock Live que más he jugado en mi vida, que lo han mencionado ahora, es el Rock Legacy. No sé si porque me pilló todavía que no había jugado a muchos o lo que sea. Pero me gustó muchísimo. Y que de hecho ahora ha salido el 2 en acceso anticipado. Que dicen que está genial el 2. Yo estoy jugando ya. Está jugando ya el Estatando. Y bueno, lo que he estado jugando principalmente el fin de semana ha sido al recopilatorio este de los Super Mario. Que he jugado a los 3. Porque hay gente que está cogiendo en plan, me paso primero Mario 64, luego el Sansan. Yo empecé en Mario 64, le metí varias horas. Luego me puse con el Sansan, le metí unas cuantas horas. Y al final le he seguido con el Galaxy, que casi me he pasado Galaxy. Y he estado jugando a los 3 muchísimo. Y que para mí... Que puta desastre de caos. En cierta manera, yo no nunca rejuego... No me gusta rejugar juegos. Y ¿qué pasa? Claro que, pues tú fíjate, el Sansan ya habían pasado 18 años desde que lo jugué por primera vez. Entonces prácticamente para mí es un juego nuevo. No me acordaba de nada. Y con Galaxy parecido, que ya han pasado un cerro de años también. Mario 64 sí que lo he retomado alguna vez en los últimos años. Cada vez que lo reeditan. Y que nada, que me lo he pasado pipa jugando los Super Mario estos. Que sí, que serán Ross y todo lo que queráis. Luego lo hablaremos. Pero que son 3 juegos reales. Oye, el Sunshine sigue siendo tan jodidamente difícil como hace 18 años. Es joder. O sea, yo dejé de jugar por torpeza. O sea, yo decía, esto no lo puedo hacer. Estoy harto ya de morir aquí. A la mierda este juego ya está. Bien, hombre, bien. Yo me reservo cartuchos para luego, como siempre. Muy. Hoy. Sí, sí. Luego me reservo cartuchos. Bueno. ¿Y de retro? ¿Cano? ¿Qué más quiere de retro? Los 3 Mario. Mario. Vale. Pero eso, en teoría, es actual. Lo venden como juego actual, teóricamente. Debería ser más actual de lo que es. Está dándole el palo sin dárselo, ¿eh? Está ahí como, ah, pero es actual, ¿no? Es actual. Ahora le da el palo completo, no te preocupes. Qué tío, macho. Sí, sí, sí. Ahora, es por reservarme. Luego, ahora le he metido un poco de astilla y luego ya cojo el mazo y tal. Y ya está. Eso es. Muy bien. Pues a ver, yo le he estado dando, primero en lo retro, a... A ver, me costó elegir el título, Segundas Partes Decepcionantes de NES, que no quiere decir que sean juegos malos. Es decir, Zelda 2, Super Mario Bros. 2, por ejemplo. ¿Son juegos decepcionantes, en mi opinión? Sí. ¿Por qué? Pues porque comparados con el original, que estaban a años luz. Pero en la 100 me parecían juegos realmente buenos. Castlevania 2 también lo ha metido, ¿no? No, joder, Castlevania 2 era decepcionante, Castlevania 2. En comparación con el 1, sí, tío. Joder, a mí el 2 me gustó bastante y el 3 ya ni te cuento. ¿El 3 sí? Sí, sí, sí. Para mí el 3 es el mejor de los 3, en ESP. Para mí el 3 estoy de acuerdo, pero a mí el 2 me gustó. No, no le metí porque me parece buen juego. Metí, por ejemplo, Robocop 2, que era una mugre infecta total y absoluta. Power Blade, que era una especie de clon de Mega Man raro, ahí con boomer, bueno, bastante malete y tal. Y luego metí otros juegos que salieron muy tarde, como Star Tropics 2, que la gente es que ni se acuerda de que salió. Dark Tales 2, que la gente solo se acuerda del 1, el 2 no se acuerda, pero claro, salió tan tarde, al igual que otros más como Rat Tracer 2 y demás, con tan pocas novedades que, pues, acabaron decepcionando porque decía, joder, después de tantos años, cuando ya estaba, incluso en muchos casos ya la Super, llevaba un tiempo ya rondando ahí, por tal, entonces decía, joder, macho, no, era un poquito, pues eso, decepcionante, por eso lo metí. Eso en cuanto a retro y en cuanto a moderno, le he estado dando a Vader Immortal, que es el juego este que acaba de salir para PSVR, pero que salió hace, no sé, bastantes meses para PC, que su nombre puede llevar a engaño, no controlas a Darth Vader, sino que controlas a, pues, un mercenario, pero Darth Vader aparece por ahí en varias fases y demás, y es un juego que es difícil de, ¿cómo decirlo?, es entretenido, no está nada mal en cuanto a su realización técnica. De hecho, de PSVR, para mí me parece, de los juegos que lucen mejor, al menos de los que han aparecido en los últimos tiempos, lo que pasa es que es de más, tiene un desarrollo demasiado regular, es decir, si lo pones, le pones a alguien, que limitas a tu casa, le pones un momento concreto del juego, te dice, jo, esto es acojonante, esto es, sí, es acojonante ese momento, pero luego a lo mejor te tiras 15 minutos de charla o de paseo, de no sé qué, que dice, pero esto, esto es un puto coñazo, esto, esto es un relleno infame, y claro, mete relleno en un juego que se divide en tres episodios, pero entre los tres dura dos horas y tres cuartos aproximadamente, y dice, ¿cómo vas a meter relleno aquí?, relleno en dos horas y tres cuartos, pero esto es ridículo, eso, y que el control es una mierda, básicamente, o sea, lo de los mufes es asqueroso, o sea, es, yo no sé si es problema mío o tal, pero es una cosa asquerosa, ya lo de los mufes. No, no, está mal el control, Sergio, este juego, cuando salió en Oculus, con los mandos de Oculus, se controlaba genial, la gente hablaba súper bien, y es el por este de la PlayStation VR que no da la talla al control, o sea, que todos dicen lo mismo. Sí, sí, a mí. Es que los mandos de muf, o sea, ¿cuánto tienen? ¿10 años? Es que no están, pero el problema es que no están pensados para eso, o sea, los reciclaron, los reciclaron, porque eran Wii, esa era la, para que la gente, sabes, la gente le ha pillado tardí, no lo sabe, era la respuesta de Sony a Wii. Sí, sí. A Wii, o sea, los mandos, los Wiimotes que eran también caca, yo les cogí una manía final que no podía con ellos, estaba harto del sensor de movimientos este asqueroso y tal, y claro, ahora, pues no, no está bien portado, el juego en tu cuenta control no está bien portado. Entre Oculus y HTC y tal, que han sacado tres tipos de mandos en tres años o algo así, o sea, han evolucionado, en tres años han evolucionado como tres o cuatro veces, y estamos hablando de un mando que tiene 10, 11 años, o sea, que normal, es que no puede ser. Muchas veces te pasa dándole ahí, manteniendo estar ahí, a ver si se sincroniza otra vez de nuevo y tal, es una mierda, dejándolo. Y es una pena, porque el juego en sí está bastante bien. Bueno, luego he estado dándole a Lázaro, al Dark Souls, de los juegos de plataformas 2,5D. Adiós. Sí, tío, sí, que es el, es el Prini este, 1, 2, Exploded and Reloaded, que está, bueno, va a aparecer en Switch, pues dentro de un tiempo, además tiene embargo, luego tampoco puedo hablar mucho de él, pero vamos, le he estado dando bastante, al fin y al cabo son, a ver, para quien no lo sepa son, iba a decir remakes, no, son remasterizaciones. Es el pingüinito este de Liz Gaia, ¿no? Eso es, son remasterizaciones en HD de los mismos juegos que aparecieron en PSP, o sea, lo que pasa es que la han metido en un mismo pack, gráficamente siguen siendo lo mismo, siguen siendo ultra, ultra difíciles, pero ultra difíciles, o sea, es una cosa de loco, o sea, acabas del pingüinito hasta las pelotas, o sea, Dios mío, además tiene las trampas típicas, te voy a saltar y te aparece justo el enemigo que te da en el aire y tal, que además al principio dices, joder, tienes mil vidas para superar cada uno de los juegos, mil vidas, dices, pero se han vuelto locos, o sea, mil vidas, pude macho, es que hay momentos que te, o sea, pierdes diez vidas, dices, pero si me han quitado diez vidas y no me he enterado, o sea, no me he enterado, he perdido diez vidas en dos saltos de mierda, ¿eh? Dices, ostras, si este es al, si ese es el principio es así, imagínate luego, porque además, una de las mecánicas más curiosas que tiene es que puedes elegir la fase, pero cuando la completas, el resto de las fases incrementa su nivel de dificultad, con lo cual eso es un, es un jaleo, sobre todo ciertos niveles, bueno, 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 tienes que saber elegir bien qué fase te da mucho asco para jugarte a la primera, sí, 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 para que sea lo más fácil, lo más fácil posible, ¿no? Efectivamente, porque si no luego, porque si no luego la lías, y luego, al igual que Jorge Cano, le he estado dando a Super Mario All Stars al 3D, pero en mi caso solo al, al 64, porque yo soy, en ese caso, cuadriculado, primero 64, luego Sunshine, si tengo paciencia, y luego Galaxy, o sea, ese va a ser el orden, pero bueno, como vamos a hablar, bueno, hablamos ya, ¿no? Ya que estamos ahí, ¿no? Pues, bueno, vamos a hablar ya directamente. Arrancamos con ello. Sí, sí, ya está, alteramos un poquito el orden, que tampoco pasa nada y ya está. Y, a ver, yo estoy con Jorge Cano, a ver qué opina él, en que efectivamente, o sea, lo que está claro es que son tres juegos, bueno, son dos juegazos más el Sunshine, que a mí parece que es muy bueno, pero no es un juegazo, es decir, estamos hablando de dos juegos de 10, en mi opinión, y el Sunshine, para mí está un peldaño por debajo, claramente. Lo que pasa es que ha envejecido bastante bien, porque es muy particular, o sea, las mecánicas, al ser un Mario tan, tan, tan particular, yo creo que ha envejecido bien en general. Es decir, es un juego, o sea, es un pack ultra recomendable y demás, lo que pasa es que estamos en lo de siempre. ¿Cómo puedes meter, para conmemorar el 35 aniversario, meter lo que se ha confirmado que son tres ROMs? O sea, ni más ni menos. A 60 pavos, ¿no? Era 59, 69. Sí, 60 pavos. 60. A 60 pavos, tres ROMs, para conmemorar el 35 aniversario de Mario, y encima te dicen, oye, que cómpratelo ya, que va a ser, que desaparece en marzo, porque es una mierda, es una mierda especial. Es que eso, es que a mí me parece muy feo, muy feo. Vayamos, vayamos por los palos por partes. Claro, claro, es que a mí lo de que son ROMs es como, anda, que no han sacado recopilatorios de juegos clásicos que son ROMs, como si fuera algo nuevo. A ver si os pensáis que los recopilatorios estos de Capcom, de los Megaman y todo esto, eso no son ROMs. Los han reprogramado de cero. Vale, espera, espera. Estoy de acuerdo. Pero eso es que, vamos a ver, hay una diferencia muy importante. En todos esos, en los grandes recopilatorios, sobre todo los que han salido, últimamente han salido bastante, muy cuidados, sobre todo de Capcom y de Sega, muy cuidados. ¿Qué pasa? Que tienen, porque el único extra que tiene el Super Mario, el pack este de All Stars, el 3D, es que puedes escuchar las melodías y ya está. O sea, es un menú súper escueto, bastante chapucero, porque es así. Vale, vale, pero a eso sí que se puede criticar la falta de contenido y de extras, pero no que sean ROMs, ¿sabes? Correcto, pero, o sea, lo que me refiero es que son ROMs al uso, o sea, que no han hecho absolutamente nada para mejorar eso. Y a mí lo que me duele, vamos a ver, si tú este pack lo sacas como un juego más, porque sí, oye, fenomenal, encantado de la vida, así es que me parece perfecto. Pero sacar este pack, adornarlo, oye, que cómpratelo, porque es una edición limitada, solo te lo puedes comprar hasta tal día, para conmemorar el 35 aniversario de Mario, yo creo que Mario se merece muchísimo más que esta mierda. Ese es el rollo, ahí es donde voy yo. Bueno, pensad que podía haber sido peor, ¿recordáis el 25 aniversario de Super Mario en Wii? Que sacaron el Super Mario All Stars, la ROM de Super Nintendo en formato físico o de vuestros huevos, aquello sí que fue, a ver, no quiero, lo que quiero decir con lo de las ROMs, que eso me parece un debate un poco de internet, de flipado, de tú el juego te lo pones en tu casa y tú no notas que son ROMs o no son ROMs, están muy bien emulados, se ven estupendos, Mario Galaxy y Sunshine, además en Sunshine han metido panorámico y se ven genial, de hecho se ven tan genial, que dan el pego como juegos actuales de Switch, se ven perfectamente y yo creo que el problema de este pack es, para empezar, la ausencia de Galaxy 2, porque este pack, ya que no te has currado unos remakes o unas remasterizaciones que hayas tocado mucho los gráficos, ya que no vas por ahí, al menos ve que sea muy completo y faltando Galaxy 2, ese es el gran problema, que cobras 60 pavos, que no metes Galaxy 2, que encima lo vendes como limitado, etcétera, etcétera, todos esos son los problemas que tiene, que sale como, porque no podéis hacer las cosas bien si podéis hacerlas, si simplemente, este recopilatorio, si meten Galaxy 2, no hubiera habido ni la mitad de las quejas que está viendo, simplemente con ese gesto de meter el Galaxy 2, pero Nintendo tiene que hacer siempre si puede, tiene que hacer las cosas medio bien o regular, y es este caso, pero a mí lo de que son ROMs o no, a mí eso me da igual, los juegos se ven estupendos, se juegan genial, de hecho hay análisis técnicos que dicen que, por ejemplo, Galaxy es mitad emulación, mitad nativo, ha metido Nintendo en la manita en ciertas cosas, no es tan fácil como arrastrar carpetas, larron, emulador... Lo que pasa es, cuidado, que ha metido la manita, pero ha hecho llamadas a memoria, o sea, yo he visto parte del código del juego, y tiene llamadas a memoria en la que sustituye cosas o iconos, o sea, en plan en tiempo real, o sea, al llegar a una dirección de memoria, tiene una llamada a otro sitio, para que en vez de salir el icono del botón de Nintendo 64, salga de... o sea, es un poco... está currado por ese lado, pero por otro... No, no, y hay otro... o sea, son chorraditas, o sea, pero para que se vea el poco mismo que han puesto, aparte de no meter absolutamente nada, ningún extra, nada de nada, por ejemplo, el Super Mario 64 sigue estando en inglés, y dirás, bueno, no pasa nada, a mí me da igual, pero por ejemplo, para mi sobrino, claro, es que el Mario 64 en inglés, teniendo en cuenta que cada vez que vas a por una estrella en cada uno de los niveles, te da una pista, porque los niveles varían ligeramente de unos a otros, si tú no tienes ni idea, como un niño de, pues eso, de 7 años, de 6 años, que de inglés, lo justito, o sea, bastante hace con más o menos, pero lo justito, o sea, no le puedes... Además, en esos juegos, en aquella época, ya sabes que los tutoriales eran textos, textos, textos y más textos, entonces dices, joder, macho, ni tan siquiera, de verdad, te has podido ocurrir ponerlo en castellano. Eso sí me parece fatal, 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 porque... Es horrible, es horrible. Porque es traducir la ROM, que ya ves tú que les cuestará eso... No, es que, de hecho, de hecho, ni siquiera está traducida la ROM, cuidado, que es la ROM japonesa del Mario 64... De Shindou. Eso es. El que metía, básicamente, vibración y leves mejoras, que, por cierto... Bueno, sí, que ahora me voy a decir una cosa. Sigue, sigue. Nada, que hace exactamente lo mismo, que hace llamadas a memoria donde está el texto japonés y lo traduce en tiempo real. O sea, que es que ni siquiera es la ROM cambiada con el... No, no, hace la llamada al texto y lo que tenga traducido es lo que manda. O sea, que ni siquiera la ROM no está ni tocada. Simplemente el programa, el emulador, por decirlo de alguna manera... Entonces, es más fácil todavía haber metido la traducción. Efectivamente, efectivamente. No te tienes que pegar con offsets de memoria, ni salirte de los marcos, ni nada. Porque tú le mandas el texto como tú lo quieras meter y lo dispara. Eso es uno de los mayores detalles de jadez estrema de este recopilatorio. No se haya ni molestado en traducción Mario 64. Eso es. Y luego he de decir que lo que pasa es que, claro, yo en el Mario 64 le jugué la versión japonesa original, no lo ha sido. Lo que pasa es que en este tuve un bug. Y es que, de hecho, lo tuve que mirar en una guía porque no me lo puedo creer. En un nivel, en Dyer Dyer Dogs, cuando iba por las monedas rojas, deberían haber salido una especie como de poleas que se iban moviendo. Claro, yo no me acordaba. Entonces, dije, es que es imposible coger la mitad de las monedas rojas, no las podías coger porque era imposible cogerlas. Y estaba en la estrella, digamos, dedicada, destinada a esa. Porque lo que digo es que los niveles varían. Entonces, había cogido, o sea, iba directamente a coger las ocho monedas rojas que te dan una estrella. Bien. Bueno, pues los poles estos no estaban. Entré otra vez en el nivel, me aseguré de pillar la misma estrella así, tal y cual, y nada, hasta que tuve que apagar el juego, volver a encenderlo, entonces me decía, sí que me salió. Y dije, pero es que este bug, o sea, yo no sé si estaba en la versión original, que supongo que sí, porque al fin y al cabo en la ROM, pero dicen, macho, es que queda muy feo, o sea, queda muy feo, o sea, queda horrible, sinceramente. Y es una pena porque evidentemente sigue siendo, o sea, me dices, oye, Sergio, me lo compro. Pues claro que sí. O sea, son tres juegazos bestiales, o sea, además son bastante larguitos y tal, pero a mí lo que han hecho me parece bastante feo. Y no me vale el tema del COVID y el tema de no sé qué, que no me vale, no me vale. A ver, a mí lo que me parece es que dentro de poco vamos a jugar a Demon's Souls, que a mí me la suda, me da igual, porque es un juego que me da absolutamente igual, no juego al original, no pienso jugar al nuevo, me da igual. Vamos a ver una versión increíblemente bonita, súper currada, de un juego que tiene cierto éxito, pero no es el primer juego en 3D de tu franquicia estrella de la compañía en su 35 aniversario. Eso es. O sea, es que estás denostando ahí, maltratando tu juego estrella, haciendo el mismo juego de hace 20 años, 24 años. Es que no, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Con las cifras, con las cifras que maneja Mario. Sí, pero que no te digas que era ese ejemplo de Demon's Souls. Que debería, sí. Demon's Souls Remake es como muy al extremo, pero fíjate los remakes que está haciendo Activision, de los Crabándicos, de los Spyro, que son espectaculares, que te están metiendo tres juegos. Es el primero que me ha venido a la cabeza. Claro, te están metiendo tres juegos con los gráficos completamente hechos, nuevos que son espectaculares. Eso es, sí. Bueno. O sea, perdería la gracia. Pues oye, Spyro y Crash no la han perdido. De hecho, ha tenido un rollo, o sea, si te sacan el mismo Crash de hace igual, del 96, 97 y el Spyro y tal, te lo sacan lo mismo, pues dices, mira, ¿para qué? Pero te sacan el Mario y está guay. Pues a mí no me lo parece porque Mario, en Mario, joder, es el primer juego de Mario en 3D. Es que me parece una dejadez. Pero por otra parte, en la línea de Nintendo de siempre, ¿no? No creo que le sorprenda a nadie este tipo de movimientos. Correcto. Pero precisamente, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero con ese juego no lo hagas. Tío, no lo hagas. O sea, es que es muy feo. O sea, a mí me parece súper feo. O sea, la ROM es tuya. Puedes venderla. Puedes hacer lo que quieras. Es tu juego. Haz lo que quieras. Pero no con ese juego y en un aniversario, no sé, un 35 aniversario. Claro, es que, mira, yo hubiera comprado, o sea, yo, mira, si sacas el juego, como he dicho antes, sacas el pack este, ya por concluir, sacas el pack este en el momento que te dé la gana. Y luego, sacas un, cuando sea, un remake, que yo creo que ya va siendo hora de sacar un remake de Super Mario 64, como Dios manda, basado en, es que ni tan siquiera han sido capaces de meter el contenido de DDS, que esa es otra, pero bueno, que esa es otra. Sí, que ya era un remake el juego de DDS. Eso es. Pero bueno, eso yo todavía lo entendería. Es decir, sacas un juego, pues como salió Super Mario, el Stars en Super Nintendo, perfecto. Me parece muy bien, pero hombre, darle toda la, ¿cómo decirlo?, el medio hype este que le han querido dar, oye, que es que es una edición limitada, que es que no sé qué, y es una dejadez total y absoluta, queda muy feo. Independientemente de que luego quieras hacer un remake del 64, ¿no?, que yo creo que ya va siendo hora, pero lo que no puede ser venderlo así como, joder, fijaos el regalo que os estoy haciendo cuando lo único que has hecho es meter ahí, pues eso, aunar los tres juegos y te has dejado por el camino el Galaxy 2, porque todavía no sabemos, bueno, yo creo que es porque quieren sacar el 2 como el 3D World, o sea, una cosa así, quiero aparte, quiero pensar que es así, pero aun así, es que es muy feo. Y ya está, o sea, me parece muy poco elegante. Y además, o sea, hablamos de 35 aniversario, que cuántos juegos de Mario hay, 15, 20, no sé, sacan solo tres, no sé, no sé, muy feo. Y, joder, el All Stars que has comentado tú antes en Super Nintendo tenía todos los gráficos cambiados. Claro. Sí, sí. Que eso, cuidado. Y de los levels. Y de los levels. Los levels, por cierto, ya que estamos, pero bueno, en fin, bueno, vamos a avanzar a la noticia de, pues yo creo que a la noticia del año, ¿no? O sea, lo que, no sé, ¿qué ha sido esta mañana, no? Ha sido al mediodía. A mí me ha llegado el correo de Prensa hace un rato, sí, a mediodía. Hace 3 de la tarde justo, que me ha pillado echándome la siesta y me ha fastidado. Pues eso, la adquisición de, en realidad no es Bethesda, sino Zenimax por parte de Microsoft, a cambio de 7.500 millones de dólares de Lala, por la cual, básicamente, se hace con los derechos de, pues de los, de Bethesda, de todo lo que ha sacado Bethesda. O sea, es decir, para que la gente lo vea mejor, con datos y con números y con franquicias y todo eso. Básicamente, lo que ha hecho Microsoft es comprar franquicias como Dishonored, Wolfenstein, The Elder Scrolls, que ojo, The Elder Scrolls incluye Morrowind, Skyrim y esas cositas, The Elder Scrolls Online y demás. Fallout, Doom, The Evil Within, Prey, y yo creo que me dejo alguno como Rage y cosas así. Quake, por ejemplo. Quake, efectivamente, el próximo Starfield, en fin, que es Tela Marinera. ¿Y cuántos estudios engloban? Pues que a lo mejor también me dejo algunos, pero bueno. Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, It Software, Zenimax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, Alphadoc y Runhouse Studios. Es que estamos hablando de estudios que tienen. Telita marinera. En total, 2.300 empleados, ojo. Eso es, eso es. 2.300 empleados. Pero eso al fin y al cabo lo que quiero decir es que a un jugador o un usuario que compren no sé cuántos trabajadores, no sé cuántos tal, le da igual. Pero ostras, es que lo que estás comprando es unos nombres muy potentes. O sea, más allá de los estudios que también, es que estás comprando franquicias como Disconor, como Doom, como Quake, que está un poquito así últimamente brutal, Wolfstein, The Elder Scrolls. Es que hay que matizar que The Elder Scrolls es muy grande. Es que Skyrim es uno de los juegos ultra top de la historia de nuestro país en cuanto a ventas. No, no, es uno de los juegos más vendidos de la historia, ¿eh? No sé cuántas unidades estaba los días que lo miré, pero estaba por cuarenta y pico millones, una locura. Sí, sí, sí. O sea, que estamos hablando de top. De juegos por los que la gente se puede comprar la consola muy tranquilamente, sí. Sí, sí. De hecho, yo no sé cómo Microsoft no se adelantó a la reserva de PlayStation 5. Porque si ya esta noticia hace unos días solo, no sé yo si hubiese pasado algo ahí, ¿eh? Bueno, ahora mismo no está claro que estos juegos no vayan a salir para PlayStation 5. Lo que han dicho es que se verá caso por caso. Porque si recordáis cuando compraron Mojang y Minecraft, Minecraft sale en PlayStation y sale en Nintendo Switch. Que es cierto que solo ocurre con Minecraft porque es un juego que lo ven para toda la familia, para todos los públicos. Pero ¿quién nos dice que a lo mejor un juego como The Elder Scrolls 6 es tan grande y tan ambicioso que creen que lo tienen que sacar también en PlayStation 5? Yo creo que no van a hacer eso. Para mí sería un error por su parte, ¿eh? Pero ahora mismo han dejado como la puerta abierta a que pueda ocurrir porque han dicho que se estudiará caso por caso. Yo creo que esta declaración de caso por caso lo han dicho porque hay dos juegos. Ghostwire Tokyo, el nuevo juego de Shinji Mikami y Deadloop que tienen una exclusividad con PlayStation de un año. Eso está firmado ya. He leído por ahí que esa exclusividad no se va a romper. Sí, sí, ha dicho Phil Spencer que esto ya está firmado y que para adelante. Si eso está firmado y es un contrato, eso no se puede romper. O sea, si eso está firmado, es así. También te digo, o sea, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que Phil Spencer es decir que precisamente de todo lo que hemos comprado, Deadloop y Ghostwire Tokyo me la suda. O sea, te quiero decir, si fuera un nuevo Fallout bien hecho en condiciones o Skyrim 2, a lo mejor revisaban el contrato, sí. A lo mejor mandaba ahí el ejército de abogados. Pero yo lo que doy por hecho es que habiéndose gastado el dinero al que se han gastado, no van a sacar esos juegos en multiplataformas. No estos, me refiero a Doom, me refiero a Elder Scrolls. Vamos, si no me parecería absolutamente absurdo lo que han hecho. Es que hace un momento tenía yo la discusión en Twitter con un par de colegas y era el rollo de, no, ahora la política de Microsoft es jugar a nuestros juegos en cualquier plataforma. Digo, muy bien, ¿y para qué haces la consola más potente de la historia? Entonces, ¿qué sentido tiene? Es como voy a hacer la consola más potente del mundo, pero mi juego, júgatelo donde quieras que da igual. No, o sea, no, no, pero Microsoft va a ganar más si vende el juego a 80 euros en PlayStation 5 y lo mete en Game Pass por 12 pagos al mes que teniendo lo exclusivo ya, pero teniendo lo exclusivo a lo mejor haces que la gente se compre tu consola y acabe comprándote más juegos exclusivos tuyos. Con lo cual, o sea, me niego a aceptar que vaya a ganar más dinero vendiendo el juego en otras consolas que no sean Microsoft. También podría ser las exclusivas temporales. En algunos casos, pero... Pues a lo mejor. Bueno, y eso tampoco lo vería tan mal, porque, bueno, hay mucha gente que lo quiere jugar antes y tal, pero, vamos, yo en su caso no me lo pensaba. Es que el salto que puede dar Microsoft con esos juegos en exclusiva sería enorme. Es que por fin... No, es enorme, de hecho. Es enorme. Es enorme. Es que llevamos años viendo cómo Microsoft ha comprado tal, ha comprado cual. ¿Cuál no? Habla con propiedad. Ha comprado Rare, cagada. Ha comprado no sé cuántos estudios de Chichinabo, salvo excepciones, cagada. O sea, ha comprado Rare y los pones a hacer juegos para Kinect. Ha comprado no sé qué. Y no, hazme un indie de estos así escondidito. O sea, por primera vez ha comprado algo que realmente estamos de acuerdo y tenemos claro que va a tener una repercusión importante, tanto para su marca como para su consola. O sea, es un, no sé cómo decirte, un Santa Mónica Studios, o sea, algo gordo que dices, esto es exclusivo y esto va a vender consolas. Es que va a vender consolas. Pero varios. Sí, es que por primera vez se puede decir que antes no había duda, ¿no? De que PlayStation tenía mejores estudios que Microsoft. Pero ahora ya tengo dudas. Si te pones a listarlos, ojo, ¿eh? Está claro que tiene un público muy determinado, eso también, ¿eh? Pero el que le mola el rollo de Bethesda, Fallout, etcétera, va a muerte. Va a muerte con ello. Está claro que es un movimiento muy occidental. Pero vamos, a mí me parece bien hecho. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar claramente. O sea, Microsoft en Japón, da igual que esté o que no esté, porque no va a estar nunca. O sea, vamos a por sorpresa, no va a penetrar nunca en Japón. Entonces, le da igual. ¿Qué ha hecho? Para mí ha superado incluso a Warner. Porque si me dices, os acordáis que Warner estaba en venta y dijimos, ¿qué oportunidad? Pues mira, bien hecho por Microsoft, o sea, cara. Tampoco son juegos de nichos, ¿eh? Sergio, un Doom. No, 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 no. No son ni mucho menos juegos de nichos, ¿no? No, no, por eso te digo, no, no. Pero es que si tú me das a elegir, ¿qué prefieres comprar? Ya puestos. Warner, todo lo que hablamos en su día, o sea, todo lo que incluye Warner o Bethesda. A lo mejor a mí personalmente me gusta más Warner. Habrá que ver cifras también. Pero si yo me tuviera que gastar la pasta y me la gastaba en Bethesda, también te digo. O sea, en venta no tiene nada que ver. Es que yo creo que esta adquisición de Bethesda, más allá de todos los estudios y demás, que luego en dinero, ojo, estos 7.500 millones, estamos haciendo la comparación esta de que a Disney le costó comprar Marvel 4.000 kilos y Lucasfilm otros 4.000. O sea, es una operación muy, muy importante. Y yo creo que lo que encarece muchísimo esta operación son dos marcas principalmente. Del del Scrolls, que como ya hemos comentado, Skyrim fue un éxito demoledor. A mí me extraña que hayan tardado tanto, estén tardando tanto en hacerlas esta entrega. Que es un poco bueno, como Rockstar con el GTA, ¿no? Que como GTA V sigue vendiendo y no tienen prisa, pues Bethesda sigue vendiendo Skyrim y no tienen prisa un poco. Y Fallout, ojo, que Fallout es otro superventas, vende de la leche. Fallout 4, las ventas también las vi, no sé si había vendido como 30 millones, ojito. O sea, que son dos marcas muy, muy grandes. Ojo, espera, espera, que te dejas, es que lo de id Software, ojo, eh. Es que Doom... Pero Doom, que te vende un Doom Eternal, 4 millones. No estamos hablando de lo mismo. No, 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 por supuesto. Pero en cuanto a marcas, que, ojito, eh. Y ojo, Fallout, que van a hacer serie en Netflix. O sea, que es una marca como que incluso tiene mucho potencial de crecimiento todavía, de llegar a más público del que ha llegado hasta ahora. Y es eso, que es un movimiento... Vamos, yo todavía estoy intentando digerirlo porque, ¿qué va a suponer esto, no? Un poco para la industria. Y yo lo que sí que, una de las primeras conclusiones que yo saco, personalmente, porque hay gente que dice que esto está mal, porque esto estamos dividiendo ahora juegos que eran multiplataformas, van a dejar de serlo, los usuarios de PlayStation no van a poder jugar a todas estas marcas, bla, bla, bla. Pero como toda la vida, ¿no? Sí, sí, como toda la vida, pero empieza a pintar esta generación que va a ser muy cruenta en cuanto a exclusividades. Porque ahora comentaremos lo de Final Fantasy XVI en PlayStation 5, porque Sony no se va a quedar quieta, evidentemente. Sony va a empezar a... Efectivamente. ¿Comprar estudios? No. Pero yo creo que sí va a comprar muchísimas exclusividades a golpe de talonario. Y eso, esta generación yo creo que va a ser muy emocionante, muy divertida en cuanto a las exclusividades. Pero eso se suele decir que sale perdiendo el usuario, ¿no? Porque te obliga a tener dos consolas o... O tres. Pero es que yo creo que Microsoft estaba casi, casi obligado a hacer algo así. O sea, no le quedaba otra que hacer algo así y poner y equiparar un poco la balanza, como habéis dicho antes. Sí, sí, pero a lo que yo iba era que para mí, en los peores momentos de Xbox One, yo llegué a ver en peligro que... O sea, que Microsoft tiraba la toalla y dejaba los videojuegos, ¿eh? Yo solo... No, 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 no. Pues oye... Sí, sí, pero hubo un momento de tocar fondo la One, de que se fue el tío este, no sé qué. Yo veía a Microsoft que estaban en plan que, mira, esto no dejamos de perder dinero con la división de Xbox, esto nos da problemas y tiramos la toalla. Yo llegué a pensar eso. Y me ilusiona que estamos viendo una Xbox que no es solo que... Es que van a tope. Que sí que nos lo había demostrado comprando muchos estudios en los últimos años, pero lo mencionaste la semana pasada, que mucho estudio pequeño, mucho estudio mediano... Y que este arranque de la nueva generación, sin juegos exclusivos, que va a ser un poco arranque en falso y demás, y todavía como que sigue generando dudas. Pero a mí esta compra es un golpe encima de la mesa, en plan, no, no, vamos muy en serio, vamos a tope, vamos a competir. A mí me ilusiona, además, lo que tú dices. Es emocionante, pero la generación le cambia completamente a partir de ahora, la nueva generación. Sí, sí, y me alegro que haya una Xbox fuerte, porque PlayStation siempre, ya lo estamos empezando a ver un poco, que tiende a caer en la arrogancia cuando se siente muy líder. Lo cometió ese pecado con PlayStation 3. Ahora tiene que mover fichas, tiene que espabilar también, claro. Claro, claro, lo cometió ese pecado con PlayStation 3, saliendo a 600 euros, como van, la generación empieza cuando nosotros digamos todo esto, y ahora con Play 5 yo les veo ciertos ramalazos de esa PlayStation arrogante de Play 3. Yo creo que han arrancado un poco así, pero se han frenado, ¿eh? Yo creo que han dicho, bueno... Y al final... Hombre, es que lo de Play 3 fue exagerado. O sea, más cara, mucho más tarde, mamotreto... Bueno, mamotreto, pues todas estas cosas que estás diciendo un poco también las tiene Play 5, pero bueno... Pero Play 5 no es más cara. Sí, sí, sí. Pero el caso que me alegro, ¿no? Que eso, que parece que va a haber una competencia y se supone que ganaremos los usuarios. Si se están pegando a cada partida Xbox y PlayStation, a ver quién tiene más exclusividades, a ver quién ofrece mejor catálogo, a ver quién ofrece tal... Pues yo creo que saldremos ganando todos, así que yo creo que... Y además, y luego Nintendo por su lado, a su rollo, haciendo sus cosas. Tres competidores con tres propuestas, yo creo, bastante distintas. Xbox con Game Pass, PlayStation con un modelo muy tradicional y Nintendo haciendo sus Nintendadas. Y yo creo que van a salir ganando los usuarios. Me parece una generación que va a ser una generación muy chula esta. Yo quiero guerra de consolas otra vez, tío. Yo quiero ahí Super Nintendo contra Mega Drive. Ahí a hostias en los recreos. A hostias en los recreos, como estábamos ahí de pequeños, tío. Que, por cierto, hay que matizar que, al menos en la nota de prensa oficial que ha enviado Microsoft, deja entrever de manera más o menos clara que hay bastantes posibilidades de que los juegos que vayan saliendo de la reciente compra, es decir, Fallout o Doom o lo que sea, estén en día uno, que lo he leído varias veces, en día uno en Game Pass. Ojo, que seguimos con el tema de Game Pass. Yo eso no lo termino de ver, por lo que tú has dicho muchas veces, Lázaro. Una cosa es tener Ori y una cosa es tener ese tipo de juegos. Y otra cosa es tener, pues eso, el nuevo Fallout o el Skyrim nuevo, en Game Pass en el día uno. A mi juicio, es contraproducente eso. Para mí es demasiado. Bueno, contraproducente depende. O sea, si quieren ir a muerte, entonces no saques consolas. O sea, no sé cómo decirte. Quédate con Game Pass. Mete Game Pass en Play, en Switch, en todo lo que tú puedas meterlo. Y ya está. Pero no saques hardware. Pero, a ver, ellos salen sus cuentas. Hoy han dicho que tiene ya 15 millones de suscriptores el Game Pass, ¿vale? Multiplicar 15 millones por una media de 8 o 9 euros de suscripción, que unos estaban pagando menos, otros se estarán pagando más. Salen como ciento y pico millones de dólares al mes. Ojo, que el modelo este que parecía, a lo mejor, muy loco al principio de Microsoft, a lo mejor ellos han echado sus cuentas no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, a cinco años. Y, a lo mejor, con 15 millones de suscriptores no es rentable. Pero, a lo mejor, con 30 millones de suscriptores sí que empieza a ser rentable este modelo. Así que... Yo lo veo... Puede ser, pero lo veo... Joder, tío. Es que, a ver, hace años todavía, con otro... Es que los costes ahora un juego triple A, es que son 100 millones. O sea, son 100 millones. Un juego triple A, 100 millones. Es que... Más luego los acuerdos a los que tú llegues con los third parties, lógicamente, también te cuestan bastante pasta. Entonces, no sé, es que el tema Game Pass... A mí me atrae mucho como usuario, lógicamente, porque me parece un canteo. Pero, no sé, yo... Pero, si fijáis... Sony dice que es insostenible. O sea, al menos para ellos. Entonces... Pero, por ejemplo, vosotros, no sé quién... Si estáis puestos del modelo de negocio de Netflix, si lo conocéis más o menos en profundidad. ¿Sabéis que Netflix todavía no da dinero, no da beneficios? Pues, claro. Nunca ha dado beneficios. Siempre palman dinero. Es inversión, inversión, inversión. Y ganar cuota de mercado, ganar cuota de mercado y más inversión. Y es un poco... El Game Pass, yo creo que van por ahí igual. Es invertir, invertir, producir juegos, tener una oferta increíble, ganar suscriptores y algún día a lo mejor somos rentables. Es un poco el modelo de negocio de Netflix, más o menos. Eso es, pero acuérdate de la burbuja de internet. Mucho invertir, mucho invertir. Al final se dirán hostias como panes. Que no quiero decir que vaya a ser el caso. Pero que yo no lo veo tan claro que sea rentable. Es como Netflix. A mí yo Netflix lo pongo muchas veces como ejemplo. Yo Netflix, evidentemente como usuario guay, pero yo no sé hasta qué punto va a aguantar Netflix. Al menos el Netflix que conocemos ahora mismo. O sea, a este ritmo. Otra cosa es que luego te empiezan a meter mierda, relleno, menos serie de estreno o más series de menor presupuesto. O sea, el Netflix de ahora mismo habrá que ver cuánto dura. Lo que pasa es que Netflix es solo Netflix, pero Microsoft es un bicharraco que tiene unos ingresos, está haciendo récord últimamente todos los años, las acciones están por los aires. O sea, le va genial. La división de Xbox es una más de Microsoft. Se puede permitir perder mucho dinero con Xbox que la empresa va como un tiro. No es como otras empresas como PlayStation, que es todo lo contrario. O sea, Sony ahora mismo depende muchísimo del éxito de PlayStation. Es su división más importante. Pero también tirando como ejemplo no lo mismo Netflix, que es decir, no lo mismo series y películas que videojuegos. Videojuegos cada vez. A ver, más millones, más gente y tal, pero series y películas, no sé, el target es totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver en mi opinión. Pero vamos, lo que está claro es que con este movimiento, yo la única pega pequeña que le veo es que no tiene nada a corto plazo. O sea, no es que digas, joder, compra a Bethesda y puedo salir con el juego este en lanzamiento. Es la única pega, entre comillas, que le puedo ver. O sea, nada, pero bueno, también es cierto que, bueno, ahora hablamos que Sony Play 5 tampoco es que tenga gran cosa en lanzamiento. Es que God of War no lo vas a jugar en noviembre tampoco. Correcto, correcto. Ese es el rollo. O sea, a mí, o sea, yo no soy súper fan de los juegos de Bethesda, por lo que sea. No soy su público. Pero me dices una compañía cualquiera que dos meses antes de lanzar las nuevas consolas, que de repente una es exclusiva de... Aunque no tengan nada preparado, y a mí ya se me hace el culo pesicola. Yo me, vamos, me vuelvo loco. Vas a empezar a jugar, tú. O sea, para la gente que le mole Fallout y tal, o sea... Ojito al timing, que lo han anunciado esto horas antes de que abran las reservas. Ah, bueno. Que las abres mañana por la mañana. Eso es, es verdad. Que por primera vez en mucho tiempo hay que decirlo, yo creo que lo ha hecho muy bien Microsoft. O sea, el timing y tal ha sido perfecto. Que además, por cierto, luego lo vemos, contrasta con el puto caos que ha formado Sony con las reservas de Play 5, que ha sido lamentable. O sea, patético y lamentable. O sea, no, lo digo así de claro. Esto que lo escuche toda esa gente que luego comenta en el podcast. Que si somos anti... Sí. No, no, somos anti todo. Somos anti todo y le damos palos a todos cuando lo hacen mal. Eso es así. Correcto. Eso es así. Correcto. Y siguiendo con el tema de la Next Gen, ya, bueno, ya habéis visto ya los precios, ¿no? Claramente, los juegos... ¿Cómo? Es que iba a decir los juegos buenos que tampoco, porque saco alguno por ahí como el Dispatch of the Stars de mierda este, a 79. Es mi juego preferido de la nueva imaginación. Oye, he visto que el Godfall este también sale a 80 pavos y he flipado, eh. Digo, ¿qué fuman? Sí, sí. 80 pavos cuando decían que el Godfall hubo un rumor que decían que era free to play, eh. De free to play a 80 pavos. Sí, pues casi nada del salto. Yo no sé cómo decirlo. Yo entiendo que cada vez es más caro crear juegos, sobre todo juegos triple SAS o doble SAS plus, por así decirlo. Eso lo puedo entender. Que quieras cobrar 80 pavos por un God of War, perfecto. O sea, todo el mundo te lo va, ¿sabes? Yo creo que te lo va a pagar todo Dios. El problema que yo veo es que es lo de siempre. Hasta ahora, ¿qué hacían las compañías para sacar dinero? Pues sacar DLCs, lógicamente. O bien con contenido adicional real, nuevas historias, nuevos personajes, nuevo lo que sea, dependiendo del género. O simplemente temas cosméticos. Entonces, claro, es una forma de rentabilidad. Y luego hacer temporadas. Eso está ya muy de moda, el tema de las temporadas, ¿no? Es decir, me parece muy bien. El precio base son 60 o 70 euros. Con eso, a lo mejor los desarrolladores, según qué juegos, en según qué juegos no cubren costes. Entonces, oye, pues han visto otra vía de negocio que a mí me parece bien. Si quieres lo compras y si no, no lo compras, perfecto. Claro, si ya te encarecen 80 pavos los juegos Next Gen, para empezar habrá que ver qué ofrecen. Eso para empezar. El tema es que ni siquiera hay que profundizar tanto. El tema es que ver 80 euros en un juego duele. Y sobre todo duele también en el momento en el que estamos. Con la crisis que va a venir ahora, que probablemente venga. Con los sueldos que tiene la gente. Gastar 80 euros en un juego, ojo, es que es casi un artículo de lujo, tío. Y a mí me sorprende mucho que con estos precios también se esté apostando tanto por las consolas digitales. Porque al fin y al cabo, si tú tienes el mercado de segunda mano y demás, puedes rentabilizar más bien esos juegos. Tanto a comprarlo como a la hora de venderlo, una vez que lo ha jugado o lo que sea. Pero ahora si la gente está comprando consolas digitales, o estos precios hay que no se ha cambiado. Doy un dato, creo, interesante. Las reservas de PlayStation 5 en España, la proporción de consolas con disco y digital es 9 a 1, las reservas. O sea que la gente va a por la consola de discos, pero a saco. Y va precisamente por eso, porque sabe que van a conseguir mejores precios, sabe que tienes la segunda mano. Y no estás atrapado en la consola digital, que depende de los precios que te quieran poner en la tienda oficial de la consola. Es que Jorge, hay 100 euros de diferencia, pero si lo piensas, en cuanto vendas dos o tres juegos de segunda mano, casi que lo amortizas esos 100 euros. Sí, sí, en cuanto te ahorres un poquito una novedad, que te cuesta 6 euros menos en esta tienda, que por aquí, que por allá, claro, ya compensa. Es que tienes muchas alternativas, además. Hay un par de factores ahí que, bueno, yo tengo la sensación de que le hemos dado más importancia de la que tiene. Porque se supone que ahora el full price de la actual generación son 70 pavos. ¿Cuántos juegos salen en las tiendas a 70 pavos? Cuidado. No es ni 70 pavos, es 72 o nada, como los tú no explicabas. O sea, ¿cuántos juegos salen a ese precio? Es que lo he estado mirando hace un rato por, no sé, por aseverar mi opinión. Y es que de 10 juegos había dos que no bajaban el precio. Pero lanzamientos, ¿eh? No te digo un PlayStation Hits ni nada, no, no. O sea, en lanzamiento había dos juegos que respetaban los 69, 90. Todo lo demás, 59, 65. O sea, que lo de los 80 pavos se ha llevado un poco ahí al extremo, que ya veremos que cuesta 80 pavos. Por otro lado, Sony, porque no soy consciente de la fluctuación del mercado en la tienda de Microsoft, pero Sony lanza títulos a full price en digital y a los 3 meses, 4 meses, que si la oferta de la semana, que si rebajas PlayStation Plus, que si rebajas de Halloween, de mi prima Lanati, lo que quieras. Entonces, a full price... Ojo, que te has ido a Sony, pero tú vete a Ubi, por ejemplo, ¿eh? Pues es que ha habido auténticas barbaridades que en cosas de dos semanas te han bajado el precio de 10 euros y en dos meses, 20. Pues es que ese es el rollo. O sea, se ha respetado tan poco el full price, sobre todo por parte de digital, que se supone que es donde más o menos lo controla directamente la compañía, que es que desvirtúa totalmente que un juego salga a 80 euros. O sea, que digas, el precio va a ser 80. Es que te da igual. O sea, es que a 80 también está el factor compartir cuenta. O sea, hay muchísima gente, entre los que me incluyo, que tenemos la cuenta con un colega o con un hermano o con lo que sea y que pagas un juego a pachas. O sea, tú has permitido eso y ahora ves que a lo mejor la pasta, dices, ostras, es que estoy vendiendo no la mitad, a lo mejor un 70% de lo que debería vender. Pues lo subo 10 euros, que para compartirlo no es una cantidad exagerada. Sí, sí. Y ya más o menos salgo bien. O sea, a mí no me parece que esa cifra de 80 euros sea tan significativa como para modificar... A ver, a 80 euros te sacan el God of War y te lo vas a comprar, sí o sí. Correcto. O sea, pero ¿cuántos juegos vas a comprarte por 80 euros en un año? O sea, yo creo que esperas, buscas la rebaja, lo compartes en digital. O sea, supongo, yo doy por hecho que todo el mundo es así, que se busca un poco las castañas para no tener que pagar full price el día uno. Van un poco, a mi juicio, pensados en gente que quiere jugar el momento en el que sale, que lo tiene reservado, que también es así, ¿eh? Sí, pero tienes el cambiazo en MediaMarkt, el no sé qué en Game, el no sé cuá... O sea, que es que es muy difícil soltar los 70 pavos de ahora o los 80 pavos de la nueva generación. O sea, es que es un precio como significativo, que también es verdad que llevamos 20 años pagando 10.000 pelas por los juegos. O sea, llevamos 20 años, que es normal que suban. Es PVR, es precio de venta recomendable. Claro. Eso para empezar. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Pero yo, a lo que iba, me iba más por el tema Distraction All Stars. Es decir, vamos a ver. ¿Cómo la tienes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es como ejemplo. Es como ejemplo de decir, qué asco. O sea, qué asco me da todo esto. Es decir, yo puedo entender que un juego triple A le quieras poner el precio que te dé la gana porque, oye, te ha costado el desarrollo tal y cual, perfecto. Pero luego se cuelan por detrás mierdas o compañías que se quieren aprovechar y te cuelan. Son las mierdas de lanzamiento. Es que la mierda de lanzamiento es de las tragas. Es que es así. No es normal ver, o sea, ir a la tienda de turno y ver, pues, un juegazo. Por ejemplo, el famoso Spiderman, que ahora vamos con él. Bueno, directamente, Spiderman. El Ultimate Edition que incluye Miles Morales y el Spiderman original a 80 pavos. Perfecto. Es que me parece, me parece un precio hasta razonable. Bien. Y que al lado veas el Distraction Basura este All Stars a 80 pavos. Que, ojo, ya ni tan siquiera me meto en la calidad del cartucho. O sea, del cartucho, del juego del cartucho, digo. Se me ha ido unas cuantas décadas en el comentario. O sea, me refiero en cuanto a cuánto te ha costado hacer un juego y cuánto te ha costado hacer el otro juego. O sea, son cosas que no... El tema este del debate es que no es un debate, porque es absurdo. Parece que cuando dices debate como que estás a favor de los 80 euros o en contra. No es así. O sea, simplemente que hay gente... A mí lo que sí que me sorprende es que a la gente le pareciera que 70 euros estaba bien y de repente 80 es un robo. A ver, que no podemos pasar de 0 a 100. A lo mejor es que ya 70 euros ya eran caros los juegos. Ya son todavía más caros. Y hemos pasado una especie de barrera psicológica en la que nos ha tallado un poco la cabeza y de repente ves pagar 80 euros por un juego y te parece demencial. A mí me ha ocurrido un poco. De repente ha sido como, joder, ¿80 pavos es un juego? Es como, uff. Pero a ver, ¿a dónde quiero ir? ¿Es caro un juego 80 euros? Es relativo y es subjetivo. ¿Por qué? Porque para empezar, por ejemplo, es como lo típico que yo escucho mucho siempre de la gente que dice que el cine es muy caro. El cine 8 euros, es carísimo el cine. A mí, que me encanta el cine, que no hay casi en la vida otra cosa que me guste más que ver una película en el cine, para mí pagar 8 euros por una película no es caro. Los pago encantados. Ahí estáis viendo el factor subjetivo, ¿vale? De que yo creo que pagar 8 euros por ver una película en el cine está bien. Pues con los juegos pasa lo mismo. ¿Qué va a pasar estas navidades? Vosotros, ¿por qué juego estáis dispuestos a pagar 80 euros? Yo solo puedo mencionar dos juegos de estas navidades por los que yo estoy dispuesto a pagar 80 pavos. Los pagaría por Cyberpunk 2077. Correcto. Y los pagaría por Demon's Soul Remake porque soy muy fan de los juegos de From Software. Y ya está. Para mí, ningún otro juego de estas navidades merece la pena pagar 80 euros. Y como creo que no merece la pena pagar 80 euros, no los voy a pagar. Así que me voy a esperar a unas rebajas. La cuenta compartida que tengo con un colega, pues a lo mejor lo compramos a medias. Y no me pasa nada por esperar 100 meses a poder jugar un juego. Es que es así. Y al final es eso. Es muy subjetivo el por qué tú estás dispuesto a pagar 80 euros por un juego y qué juego es caro o no es caro. Red Dead Redemption 2 a 80 euros os parece un juego caro. A mí personalmente no me lo parece y lo pago encantado. Pero hay por el 95% del resto de juegos que por los que yo no estoy dispuesto a pagar 80 euros. Así que este movimiento que han hecho, pues a ver cómo les sale. Pero yo creo que muchos juegos, como el que se ha mencionado, o el Godfall y tal, a 80 euros no lo va a comprar ni Dios. Pero el rollo es ese. Va a salir a 80 euros. La gente que diga, compro la colchola y todo lo juego, lo va a pagar. Pero Godfall, el Destruction Derby este, el Destruction All Stars, todos esos en un mes tienes la rebaja de navidades o el no sé qué o la cajita de segunda mano. O sea, es lo que te digo, que lo de los 80 euros es una cosa que... O sea, sin ir más lejos, Call of Duty sale a 65 euros en una tienda determinada. ¡Que me lo han chivao! O sea, no son 80 euros, son 65. Sale a 75 el Call of Duty, precio oficial. ¿El de PlayStation 5? Sí, sí, 75. Y el NBA 2K21 también sale a 75. Ni para ti ni para mí. Se han puesto ahí en medio. Es en plan, te la voy a meter, pero la puntita solo. Claro, pero al final es eso. Es lo que te digo. Sale a 75, pero Mediamar te hace el cambiazo. Que llevas cualquier juego y te rebajan 15 pavos o 20 o lo que sea. El game te hace otra cosa. O sea, es que al final 80 euros es una cifra ahí simbólica que no me parece mal. Que ya fueron un poco allanando el terreno hace meses. En plan, el desarrollo va a ser más caro. Que estaba claro que iba a subir. Sí, sí. Pero que no me parece, o sea, yo no sé, en siete años de generación que llevamos, yo no sé si he pagado 70 euros por un juego. En siete años. Y se supone que 70 euros era el precio oficial. Bueno, y ahora te digo otra pregunta por avanzar. Venga. Spiderman. Ay, mamá. Sí, sí, Spiderman. La pregunta es. Spiderman. Spiderman. ¿Tú pagarías otros 80 pavos para poder jugar en Playstation 5 al primer Spiderman más Maiz Morales porque no te queda otra? Es decir, para quien no lo sepa, pues eso, Insomniac ha confirmado que si quieres jugar no a Maiz Morales, sino a Spiderman, al original, en Playstation 5, tienes que hacerte mejorado. Es un remaster que se supone que han tocado los ojos de los personajes y no sé qué. Correcto, sí, vale, muy bien. Bueno, supongo que con el aspecto que tenía la demo de ella. El mismo juego retocado, eso es, el mismo juego retocado, que, a ver, gráficamente era tremendo, tampoco creo que hayan hecho gran cosa porque gráficamente era tremendo, pero el caso es que si quieres volver a jugarlo en Playstation 5, ya lo tienes, como no te queda otra, te tienes que desembolsar 80 euros por la Ultimate Edition, que es el AI. Bueno, 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 eso no es así. Retrocompatible vas a poder jugarlo. Efectivamente, puedes jugar al mismo juego que en Playstation 4. Claro. Eso es. Pero si quieres la mejora tal y cual, taga, taga, taga. Si te vale la pena. A ver, lógicamente es un título para alguien que no lo ha jugado o que no lo tiene en Play 4. O sea, eso está claro. Sí, sí, eso está clarísimo. Es igual que lo que pasa con Control. Pues es como, ¿me lo tengo que comprar otra vez? Pues no. Pues no. Pues te lo juegas si quieres con las mejoras tipo que Meta Play 5. No tiene ningún sentido que vuelvas a pagar por el juego. O sea, si no te lo has jugado, perfecto. Una versión mejor, etcétera. A ver, el problema de este remaster del Spider-Man de PS4 es... Bueno, este remaster... Sí, sí, es remaster, es remaster. Hombre, si tiene la misma resolución y el mismo aspecto que la demo de Mike Morales que se enseñó hace una semana... Lo podéis ver en el Playstation Blog todo lo que cambia y han metido mucha mano. 60 frames por segundo, raytrace y más, 50.000 cosas. O sea, está muy currado. Pero bueno, más allá de que esté más o menos currado. El problema ha sido el momento en el que han anunciado este remaster. ¿Por qué? Porque todavía no han explicado nada de la retrocompatibilidad. Todavía está por explicar cómo va a funcionar exactamente la retrocompatibilidad de PS4 en PS5. No han dado ni un detalle. Y se supone, dábamos por hecho, que algunos juegos de PS4 en PS5 iban a tener mejoras gratuitas. Porque lo está haciendo Xbox. Va a sacar el Gear 5, el Forza Horizon 4 con un parche gratuito y tienes un montón de mejora gráfica. O sea, lo están haciendo juegos de Assassin's Creed, Watch Dogs, que te van a dar en PS4 la versión de PS5 y tal. Y claro, yo esperaba que esto le hicieran algunos juegos de PS4 de Sony. Yo lo espero, por ejemplo, con The Last of Us, lo espero con Ghost of Tsushima. Que tengan un parche de mejora en PS5 y que vaya mejor. Pero no han dicho todavía nada de eso, no han explicado nada de eso y de repente te anuncian un remaster. Entonces es normal que la gente esté súper mosqueada. Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que vais a remasterizar los juegos de PS4 en vez de sacar más actualizaciones gratuitas? Y es un problema de comunicación. Que ahora si queréis hablamos de lo mal que ha comunicado todo PlayStation. Sí, sí, es que eso vamos ahora, efectivamente. Pero después de analizar lo de Nintendo, que no sé, eso sí que es sorpresa en las gaunas. O sea, un Nintendo Direct muy bueno. O sea, no sé cómo lo habéis visto y vosotros. El reciente Nintendo Direct este mini, que luego no fue tan mini. Porque luego sacaron otro más en el que se pusieron ahí a darle más a los, yo creo que los dos anuncios bomba que se realizaron. Que fue Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2 Wings of Rune. El primero, el Rise, será pues eso, evidentemente exclusivo de Switch. Y sale el 26 de marzo. Mientras que el Stories 2 aparecerá en verano del año que viene, también en exclusiva para Switch. Yo me quedé bastante flipado. Yo voy a reconocer que tenía tan pocas expectativas de este evento. Efectivamente, igual que yo. Sí, sí, sí. Nunca he sido muy fan de Monster Hunter, las cosas como son. Yo lo intenté bastante en PSP en su día y no es un juego que me terminaba de enganchar mucho. Pero reconozco que además para Switch son los títulos muy importantes, que está bien. A mí me gustó el evento, sí. Sí, sí, yo opino igual que tú. A mí Monster Hunter, yo creo que he jugado a todos. Yo creo que he llegado a jugar a todos. Al que más se ha jugado yo creo que ha sido al World. Pero no me terminan de... Yo creo que es que son demasiado largos. Sinceramente, son demasiado largos. Cada vez tira más de multijugador. Y como yo soy más de jugar en solitario, me termina... Yo creo que sí. Yo me jugué casi entero el World original, sin la parte esta de la nieve, sin el lado en aquel. Pues casi, casi entero entre tres y lo pasamos bien. Pero hubo un momento, nos juntamos los tres en una casa en plan, vamos a darle a saco, nos lo acabamos. Y empezamos a jugar. Y ese comienzo un poco lentito de algunas misiones... Aguantamos diez minutos y pusimos el Call of Duty, tío. O sea, que está muy guay, pero tiene un ritmo peculiar. ¿Tú crees, Sergio, que este Monster Hunter de Switch puede llegar a alcanzar las ventas del World? Porque el World es el juego más vendido de la historia de Capcom. De la historia de Capcom. Claro, según está Switch, en el momento tan dulce en el que está... Bueno, este juego lo que sí que va a hacer es arrasar en Japón de una manera... Eso te iba a decir, en Japón... Yo creo que sí, yo creo que puede... A ver, no sé si tanto como World, porque al fin y al cabo, a ver, es un poco trampa entre comillas, son dos contra uno. O sea, bueno, tres contra uno, porque también salió en PC. Tres contra uno. Claro, está produciendo el mercado. Sí, sí, no, no, pero la historia está en Japón. Es que Switch en Japón arrasa. O sea, es un... Y esta saga... Arrasa, arrasa. Y que además es que recuerda a otras épocas de Japón. O sea, que el... No sé, y también es cierto de Monster Hunter, yo creo que en la saga... Yo creo que debe estar a la altura de Final Fantasy, por ahí, ahora mismo Monster Hunter, en cuanto a popularidad. Entonces, que puede llegar a la... Yo me mojo, Sergio. Sergio, ahora mismo Monster Hunter es una saga más relevante y más popular que Final Fantasy. En cuanto a ventas, en cuanto a ventas, ¿eh? Ah, en cuanto a ventas, puede ser, en cuanto a ventas puede ser. Pero también es cierto, ¿cómo decirlo? No es lo mismo. O sea, Final Fantasy, ¿cuántos han salido nuevos nuevos? O sea, eso habrá que ver. Pero, vamos, independientemente de eso, que puede llegar a las ventas... Y además el juego, no sé cómo lo visteis vosotros, tiene una pinta que... Pero, vamos, sensacional. Además, por cierto, se confirma que usa el... Yo lo estuve mirando, al principio no lo vi, que usa el Re-Engine. Que a mí ahora mismo, no sé cómo lo veis, me parece el mejor... Yo creo que lo he dicho ya en algún programa. Me parece que es de los mejores motores gráficos que ahora mismo en el sector, pero con mucha diferencia. Además, por lo que veo, cada vez son más escalables. O sea, cada vez es más escalable. Y yo lo que vi en Switch me quedé bastante flipado. Hasta el punto que si me dices que eso corría... Quitando el tema resolución. Si tú me dices que ese juego estaba corriendo en PlayStation 4 normal... Me lo creo. O sea, si enseñaba una pinta, me lo creo. A mí me ha sorprendido. Había una cosita peculiar en el tráiler. Que justo al final del tráiler pone... Las imágenes no tienen por qué ser como significativas del juego final. Con lo cual, yo creo que ahí había trampa. Y además, justo después del tráiler, que aparecía una imagen estática de lo que era juego-juego... Había un cambio de calidad ahí... O sea, es que me lo he visto hace un momento para asegurarme. ¿Tú crees que iba a contar un parque? Un cambio de calidad que... Uf, sí. Sí, estoy convencido. Sí, a mí me extraña porque The Capcom me fío bastante en general. Sinceramente. Y aparte que el juego sale dentro de nada, como aquel que dice. Sale en marzo. Sí, sí. Sale en marzo. No sé, yo independientemente de lo que sea, me parece una notición brutal. Pero además, entre otras novedades, lo del cable bicho. Un gancho. Sí, sí, un gancho. Una especie de gancho. Un gancho del jalo. Pero en el aire. Un gancho del jalo. Pero en este caso, en el aire. A mí me parece una mecánica unida al sistema de combate. Yo me quedé bastante flipado porque luego estuvo... Después del Nintendo Direct Mini, pues eso, acto seguido, se pudo ver bastante en acción el Rise este y tiene una pintada sensacional, sobre todo el combate. A mí me gustó bastante. Luego habrá que ver todo el tema multijugador, por cierto, multijugador para 4, en este caso, a ver cómo funciona. Porque Switch y Online no se terminan de llevar bien, salvo excepciones, como Mario Kart, por ejemplo. Salvo excepciones. Pero no sé, yo me quedé bastante flipado. Yo voy a decir una cosa porque está quedando muy suave el programa. A ver. Pero a mí el Monster Hunter este me parece feísimo. Horrible, horrible, horrible. Horrible. Me parece feísimo. Yo entiendo que tú eres fan de la saga y que estás acostumbrado a estas estéticas, a esos gráficos de los Monster Hunter de 3DS que eran horripilantes. Pero a mí me parece un juego muy feo. Yo lo siento. Me parece... En cambio, el Monster Hunter Stories 2 que anunciaron me parece precioso. Con el cel shading, dibujos animados. Un poco manga, ¿no? Sí, sí. Pero los Monster Hunter principales, en versiones portátiles, todos los de 3DS y este a mí me parece muy feo. Lo siento. Será un juegazo, que no lo discuto. Pero visualmente a mí me parece un juego muy feo. Bueno, no me compare... Hombre, a ver. Comparado con el World, por supuesto. Te doy la razón ahora. No me compares este con los de 3DS, tío. Es que ni tan siquiera la misma estética. O sea, no es la misma super... Hombre, es una consola mucho más potente y claro, es un poco mejor, pero... Pero la línea estética es diferente. Es más World, ¿no? Es más parecido a World. Sí, efectivamente. Es más... Es como más suave. O sea, es más suave todo. O sea, no te digo que sea dibujos animados, pero como el otro. O sea, como el Stories, pero que de hecho a mí me gusta más. De hecho, de los dos, entre Rise y Stories, yo me quedo con Stories. A mí la saga Monster Hunter no me termina de convencer. Sin embargo, a mí el Story ya RPG con... Yo creo que va a tener un poco de Pokémon por el tema de criaturas y tal y cual. A mí me llama bastante más la atención. Mira, yo ahí sí que difiero. Porque después de haber jugado no sé cuántas horas a Monster Hunter World, el argumento y la historia me importaban una mierda. O sea, no me engancharon en ningún momento. O sea, lo único... Un poco emotivo era que me daba pena a veces matar a algún bicho que me caiga simpático. Sí, estoy de acuerdo. A nivel argumental y tal, es como, ¿qué mierda es esta? O sea, no tenía ningún sentido nada. Te subías a un bicho gigantesco que era como un barco sobre la lava. O sea, un argumento loquísimo. Y vamos, o sea, llegó un momento que era como, a ver qué me están contando. Me da igual, pa, 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 le damos al botón y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? Matar, ¿sabes? O sea, que por eso, que me hagas un RPG con argumento en el mundo de Monster Hunter, me da igual. El primero, el primero... No me importa. Pero el primero estaba bien, ¿eh? De verdad, el de 3DS, el primer Monster Hunter Story estaba bastante bien. Pero bueno, al margen de esto, supongo que a vosotros os la sudará bastante Disgaea, ¿no? ¿Seis? Os la bufa totalmente. No he jugado nunca. No he jugado nunca. Tengo buenas referencias, ¿eh? Es buenísimo. Buenísimo. Súper nicho. Pero no he jugado, no he probado ni uno. Pues es buenísimo. Ya te digo, se anunció Disgaea, que ese sí que es exclusivo para Switch, para verano del año que viene también. Empire of Sin, que a mí este me llama bastante la atención. Es de estos que, no sé, como que nadie se ha fijado en él. Lógicamente es un juego pequeño y demás. Que, por cierto, este no es exclusivo de Switch. También sale en el resto de formatos. Y a mí los combates a lo XCOM y tal me llaman bastante la atención. A mí lo que pasa es que por el tráiler no sé muy bien qué era. Estrategia. Es un XCOM de la mafia. Y es muy importante el combate, pero también la gestión de la mafia y de los negocios. Ese juego creo que puede sorprender, ¿eh? Puede ser una sorpresita. Yo creo que puede ser. El tráiler se quedaba medio camino entre todo. Y no termina, y yo me he quedado un poco como, pero ¿qué he visto? ¿Qué es esto? Ya, ¿qué es esto, no? Bueno, bueno. Pues luego también me llamó mucho que ya se había visto el Balan Wonderworld. También excepto que es un tipo de juego que a mí me llama, siempre me ha gustado bastante. Plataformeo 3D con transformaciones para los personajes. Tiene modo cooperativo a dobles que a mí me la suda bastante, pero tal. Tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, pero lo que se vio en el tráiler se movía como una mierda. O sea, se movía. Sí, sí. O sea, yo lo veía y decía, qué bonito. Sí, pero esto luego lo juegas en la Series X a 120 frames y te da igual. O sea, que a este juego yo le tengo muchas ganas. Es del creador de Sonic y tal. Plataformas 3D clásico. A tope. Eso es. Eso es. Y yo he de decir que estoy con Lázaro. O sea, a mí la versión de Switch me la bufa. O sea, a mí me interesa jugarlo en cualquier... No sé, como salen todas, incluyendo en DSGEN, pues en la que mejor se vea, básicamente. Y ya está. En Switch, pues bueno, no me llamó mucho la atención. No así lo que yo creo que se había desvelado, se había filtrado ya también, el tema de Ori and the Will of the Wisps. Que sale... Bueno, que ya está, de hecho, a 60 frames por segundo. Que además, yo he estado viendo un vídeo comparativo, la versión de Switch con la de One. Y es impresionante. O sea, se ha bajado un poquito, lógicamente, la resolución, pero muy poquito. Va de 720 a 900, varía un poquito. Se nota un poquito el tema de los efectos de luz, pero te tienes que fijar. La iluminación en general, evidentemente, no es lo mismo. Pero yo lo he visto realmente bien. No sé si habéis fijado tanto, tanto. Sí, yo pienso que para que no lo hayas jugado todavía, es un juego que encaja muy bien con las características de Switch. Sí, sí. Y otro juego exclusivo de One que desaparece. Pero bueno, ahora con el tema de Bethesda, no será por exclusiva. O sea, que además ahora empezarán a llegar el tema que no hemos hablado. ¿Para cuándo se esperan los primeros juegos de Bethesda? Pero bueno, o sea, ya veremos. Porque es que la noticia, yo todavía sigo flipando. Que por cierto, un matiz que no hemos hablado. Es claro, lo que ha dicho antes Jorge Cano, que nos hemos quedado un poquito ahí. Lo que ha dicho de que hay gente cabreada porque se van a dejar de poder jugar. Es que claro, es cierto que desde el punto de vista de un usuario, una cosa es que llegue Sonic con sus estudios. Nintendo con sus estudios y te creen lo de siempre, es decir, sus franquicias. Y otra cosa es que llegue Microsoft y en lugar de crear desde cero franquicias nuevas o las suyas, diga no, 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 no. Lo que está en el mercado, ahora que es para todos, pues ahora no es para todos, ahora es todo mío. Es que no, es un matiz, es un matiz importante que es que jode, eh. Y además es una compañía que produce muchos juegos. Y muy chulo, por cierto, que yo en esta generación, de los mejores juegos que he jugado en esta generación, muchos son de Bethesda, eh. Que me encantan, me encanta Neville Weezy, me encanta Prey, me encanta Doom, los Wolf's Tale, los Dishonored. Es que son juegos que a mí particularmente, ese tipo de aventuras de acción me encantan. Y a muchos usuarios de Play 5 que solo se planteara comprarse una PS5, yo estoy seguro de que esta noticia le ha dolido. Sí, sí, yo estoy seguro de que. Sí, yo creo que lo que comentaba antes, o sea, yo tengo claro que me voy a comprar una Play 5, porque sí. Pero si, o sea, no soy fan de los juegos de Bethesda, porque no lo soy, pero si lo fuera, o sea, este tipo de acciones, o sea, esta compra, o sea, ahora mismo estaría pensándome que me compro. O sea, de tenerlo claro, clarísimo, a decir, hostia, cuidado, eh. Sí, sí. Cuidado que lo mismo, tal, me voy a por las series S y me pillo las dos al final. Ahí también es importante lo que ha dicho Sergio antes, de cuándo van a salir estos juegos. Porque te da tiempo a disfrutar bastante de la Play 5 y esperar a ver cuándo salen estos títulos. Pues ahora entramos con Play 5, precisamente, ahora al solomillo del programa. Que, por cierto, antes de terminar con Xbox, un matiz, porque, a ver, bueno, uno no, varios de nuestros oyentes nos han dado feedback bastante interesante y uno de ellos fue una cagada mía en el programa anterior. Feedback bastante interesante, es una forma muy buenista de decirlo. Fede rata, en serio. Efectivamente. Y es que comenté que, ya sabes que sobre todo lo de Xbox está muy al quite, pero me parece bien, eh. Que, por cierto, en este programa estarán súper felices. Porque vamos a dar, bueno, yo por lo menos voy a dar palos ahora a Sony, pero uno detrás de otro. Mientras que les hemos tirado unas cuantas flores a Xbox para que vean que somos independientes. O sea, totalmente. Y es que dije que, a ver, si no me equivoco con los nombres, que también te lita. O sea, dije que Series S cargaba The Outer Worlds en un minuto y es falso. Lo carga en 12 segundos, la que tarda casi un minuto es One S. Eso es. Y ya está. Y con esto... Y con esto... Ya estaría. Ya estaría. Con esto, al solomillo del programa, que es el, pues eso, el evento de PlayStation 5 que tuvo lugar hace, pues nada, hace unos días. En el que, al fin, ya desvelaron el precio súper secreto de PlayStation 5, tanto la edición digital como la edición con disco. Que, para sorpresa de todos, era el que se había ya desvelado. 400, el modelo sin unidad de disco y 500 con ella. O sea, ni más ni menos. Y que sale aquí en España y en otros territorios el 19 de noviembre. Mientras que en Japón y en Estados Unidos y no sé qué sitios más... Nueva Zelanda, Australia... Básicamente lo que Amazon Francia comentó hace ya bastante tiempo. Ni más ni menos. Y antes de entrar ahí a comentar uno por uno, yo he de decir que antes de la presentación, luego ya diré más cosas. O sea, después de ver la presentación me quedé bastante flipado. O sea, dije, joder, de las mejores presentaciones, por no decir la mejor presentación online que se había hecho. Pero luego, con el paso de los días y de comentarios que había por ahí, de historias que han ido sucediendo... Con matices. Todo lo que he dicho, con matices. Pero bueno, empezamos con Final Fantasy XVI. También se había medio filtrado antes, no el vídeo en sí, al menos yo no lo había visto antes. Pero sí, el anuncio, sí. El anuncio. Se había dicho que... Eso es. Eso es. Final Fantasy XVI, exclusiva temporal para PlayStation 5 y PC. Sin fecha. Se supone que a lo largo del año que viene nos irán dando más noticias. Pero yo por lo que vi está un poquito verde. Yo creo que hasta 2022 no aparecerá. Pero bueno, esa es mi opinión. Cuidado que es PlayStation 5, pero lo de PC no está confirmado. O sea, pone que estaba funcionando en un PC con unas características similares. A PlayStation 5, pero no que fuera a salir en PC. Hostia, tengo que buscar la imagen, pero yo creo que le pasó lo mismo que a Demon's Souls. Creo que no está confirmado. Sí, Demon's Souls es un poco igual, pero en este caso creo que no... O sea, no se ha confirmado que puede salir o no. Pero creo que no se confirmó de ninguna manera que fuera a salir en PC. O sea, que era una exclusiva total y absoluta a día de hoy. Yo creo que era... Bueno, no lo sé. Bueno, da igual, da lo mismo. O sea, da lo mismo. Exclusiva a PlayStation 5 seguro y en PC, pues ya veremos. Lo dejamos en el... Es que a mí me suena que era exclusiva temporal en consola. Una cosa así. A ver, fue... Sí, al final del tráiler se equivocaron al poner el cartelito. Y en ese cartelito ponía que incluso dejaba la puerta abierta que llegara a otras consolas. Era muy loco ese cartel. O sea, no solamente confirmaba la versión de PC y que podía llegar a otras consolas. Y luego al rato dijeron que había sido un fallo humano ese cartel del final. Volvieron a subir el vídeo y en el vídeo ya subido pone que es exclusivo de Play 5 sin ninguna duda. O sea, que igual que en Demon's Souls. Es que claro, ese es el caso de Demon's Souls. Sí, sí. Yo estoy hablando del caso de Demon's Souls. Ah, no, no. Yo estoy hablando de Final, ¿eh? Yo estoy hablando de Final. Bueno, el Final es... Es que es muy complicado de explicar. El lore. Porque en el tráiler de la presentación ponía una cosa y luego en el que subió Square ponía otra. Y para rizar más el rizo ponía que las imágenes que estábamos viendo pertenecen a la versión de PC. Que emula las... O sea, no hablaba de versión de PC. O sea, que se habían hecho en un PC con las capacidades de Play 5. Bueno, básicamente. Esto lo ha dicho un periodista por ahí. Que esto es una exclusividad de un año en PS5. Y que luego saldrá en PC y vete a saber dónde. Un poco como Final Fantasy VII Remake, que se está cumpliendo la exclusividad del año. O sea, que... Eso es lo que me ha llegado a mí también, ¿eh? Pero bueno, independientemente. Exclusiva temporal de... Exclusiva de consola total y de PC temporal parece ser. Vale, pues... Bueno, no tengo claro que sea exclusiva total en consola. No tengo claro que sea exclusiva total en consola, ¿eh? Yo lo he leído, ¿eh? Bueno, ya veremos. O sea, lo he leído confirmado. Vamos, confirmado en diferentes páginas. Independientemente de eso, ¿cómo lo visteis? ¿El tráiler? A mí no me dijo nada. ¿Lázaro? Nada. No, es que, a ver. Final Fantasy... La gracia de Final Fantasy es un poco el argumento, la historia y tal. Pero a mí que salgan Ifrit y Shiba y no sé qué y hagan ahí sus poderes... O sea, pueden estar luchando contra unos señores vestidos ahí de caballero o contra los hermanos Tonetti. Para mí no significa nada en absoluto. No estoy de acuerdo. A mí se me gustó. Me gustó porque me pareció que volvía un poco a los orígenes de la saga. Así más medieval, la estética medieval y la apariencia que tiene en el juego, sí me gustó. A mí me encantó. Es el Final Fantasy que llevo pidiendo años que tenían que hacer. Pues que es el 14. Claro, claro. Es que el 14 es lo mejor que ha hecho la saga Final Fantasy desde hace 20 años. La gente que ha jugado al Final Fantasy 14 te lo puede decir. Encima, con cada nueva expansión se mejoran grandes historias. Es lo más puro de Final Fantasy. Lo mejor que se ha hecho de Final Fantasy es Final Fantasy 14. Si estuviera aquí Castaño estaría gritando ahí. Y ha cogido a esa gente con talento que lo está haciendo genial. Te hubiera violado, Jorge. Te hubiera violado a Castaño. Y esa gente genial, que lo está haciendo genial con Final Fantasy 14, la han cogido para hacer la nueva entrega y volver otra vez a lo medieval. A mí me flipa, me flipa. Y creo que va a ser, no tengo ninguna duda, de que va a ser un gran juego. Ya lo veréis. Y me ha hecho mucha gracia que la gente ha dicho que gráficamente no es gran cosa. Así que, pues mira, prefiero una cosa que sea realista, que de ese tráiler a que salga el juego incluso puede mejorar, a que me vendan una moto que luego no puede ser verdad. O sea, a mí me parece un tráiler. Además, como tráiler me parece simplemente perfecto. Porque te presentan la ambientación, el tono, la historia, el combate, cómo se va a ver más o menos. Joder, me parece un tráiler de anuncio impecable. Los combates eran muy guays. O sea, era un pasito más allá de Final Fantasy. Los combates son del director de combate de Devil May Cry 5. Que ese detalle indica que es un Final Fantasy que todavía se va a ir más a la acción. Eso sí es lo que más me sorprende. Que sea un Final Fantasy ya muy, muy combate Hakan Slash. Que bueno, ya después del 15 todavía va a aparecer. Sí, y seguramente haya margen de mejora todavía hasta que salga a nivel gráfico y demás. Hombre, claro. Sí, no, no. Eso va a cambiar seguro. Yo suscribo todo lo que ha dicho Jorge Cano. Me quedo con el tema del detalle este del combate. Porque yo creo que de un tiempo a esta parte los juegos ya puros japoneses de rol yo creo que están en desuso en cuanto a grandes producciones. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, o te tienes que ir a series un poco, bueno, un poco no, muy nicho. Ya sea de Nipponichi o de Ghast o de este tipo de compañías. O para darte con lo que eran antes, lo que eran Final Fantasy VII. No el remake, sino el antiguo. Yo creo que eso ya lo hemos perdido. No, eso ya se ha acabado. Yo creo que eso se ha acabado. O sea, directamente. Y a mí, bueno, dentro de lo que cabe, a mí no me parece mal. O sea, a mí me gustan mucho los combates por turnos. No los aleatorios, pero sí los combates por turnos. Pero bueno, a mí si me dan un sistema de combate como el de Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, me parece estupendo. Es que tiene pinta de ser como Final Fantasy VII Remake, pero dando más importancia a la defensa, a la esquiva, ¿no? Que en el remake es un poco... Voy a esquivar, me lo como igual. O sea, que es un poco raro. Yo creo que le pega incluso también por el tema de la dirección artística. O sea, ya por fin... Yo estoy con Kike. O sea, a mí yo quería ya algo tipo medievo. O sea, algo... A ver, que me parece muy bien lo del Final Fantasy VII y el remake y todo eso, porque a mí esa estética me gusta. Me gusta bastante. Pero, joder, yo creo que ya los Final Fantasy clásicos, yo creo que los que nos gustan los echamos de menos. O sea, ni más ni menos. Y además, es decir que me parece muy bien lo que ha hecho Square. Otra medida, digamos, interna. Es decir, joder, esta gente ha hecho de Final Fantasy XIV. No de inicio, sino los que luego lo hicieron bien. Porque el Final Fantasy XIV, si hacéis memoria, fue un poco fiasco. Se arrancó regular. Y luego lo arreglaron. Hasta tal punto que es un juegazo escandaloso, como nuestro castaño afirmaría. Y han dicho, ah, sí, vosotros has sido capaces de hacer esto. Pues yo quiero, más o menos, con esta misma idea, un Final Fantasy XVI con un setting relativamente similar y ya está. Y a mí, insisto, a mí el trailer me pareció muy bueno. Lo como trailer en sí, muy bueno. Incluso con sus defectos técnicos. Porque gráficamente yo creo que estaba bien sin más. Era normal. Sí, normal. Era una cosa normal. Normal. Pero vamos que le sonra lo del mensaje del principio de esto está funcionando en un PC con unas características técnicas parecidas a una Play 5. O sea, que lo que ves no te gusta, bueno, tú no te preocupes, que ya tal. Ya lo pañan. Eso es. Que esto, luego ya nos lo pondrán en las respuestas ahí y tal, que es lo que hizo Halo Infinite sin decirlo. Sí, sí, porque luego lo confesaron que el juego estaba funcionando en un PC. Sí, sí, pero que el PC era, yo creo que era un Celeron o algo así. Un 286, claro. Un 386 ahí. Con el botón de turbo. No le habían dado el botón de turbo, ¿eh? Que se ponía a 66 megahercios. En fin. Luego, a ver, después de Final Fantasy, nos dejaron ver un vídeo gameplay bastante, no sé cómo lo vimos vosotros, bastante majo de Spider-Man Miles Morales. Brutal. A mí me pareció espectacular. La verdad es que el vídeo fue tremendo, sí, sí. O sea, a nivel técnico es un paso más. O sea, está claro que eso es de los típicos juegos de ahora que ves y dices, esto no funciona en una Play 4. No puede funcionar en una One. O sea, está ahí en ese puntito. Y aparte, a nivel jugable, parecía que tenía un ritmo. Sí. O sea, tenía un rollazo increíble. Yo he de reconocer que no soy mucho de superhéroes, que no me entusiasman en general, y me entraba una gana de jugarlo enorme después de ver el vídeo. No, pero es que era como, o sea, el Spider-Man original. Original. Es muy rápido, se juega increíble, pero es que este tenía un puntito más de velocidad, de ritmo. O sea, a mí me pareció espectacular. A mí también. Me flipó. Me flipó. Y el tema iluminación, tal, bueno, a nivel técnico es que era absurdo. ¿Y a ti, Cano? ¿Te moló o no? ¿O te la suda? Sí, no. Es lo esperable un poco, ¿no? Que era un, todo el mundo cuando se anunció el tema del Morales, pues empezaron a sospechar porque estaba muy reciente el anterior y dijimos, esto va a ser una especie de expansión venida más, ¿no? Un poco como el Uncharted 2 Legacy y de hecho que sale de precio como reducido entre mil comillas porque son 60 pavos y han dicho que va a ser un juego más pequeño, no tan largo como el anterior Spider-Man. Pero sí que es cierto que luego cuando te pones el gameplay a 4K a buena calidad, es que se ve de lujo, la verdad. Es increíble. Es, además, lo bien que manejan los scripts, cómo te los mete en mitad de los combates con cosas chulísimas y, no sé, lo que hace, hiper espectacular. Se ve ahí un poco el retracing en algunos reflejos. Vale, es un juego que sí, que no es que solo pudiera salir en Play 4, sino que de hecho va a salir en Play 4, que ahora hablaremos de eso. Pero sí que es cierto que ahí ya se ve potencia gráfica, aunque evidentemente no va a ser uno de los juegos que le saque más provecho a Play 5, aunque se va a ver de lujo. O, por ejemplo, ahora lo comentarás, pero a mí sí que me dejó con la boca abierta el Demon's Souls. Sí, sí, sí. Yo un matiz, un matiz con Spider-Man. No sé si es significativo, pero uno de los medios en los que colaboro, hicimos una encuesta de los juegos que se ha demostrado y tal, cuál era el que más esperaba la gente, el que más expectativas tenía, o el que más les apetecía, y salió Spider-Man este. Sí, bueno, tampoco. Eso te lo hubiera hecho yo, ¿eh? Ha sido el título, el exclusivo más vendido de la historia de PlayStation 4, ¿no? Sí, sí, es un juego de Spider-Man buenísimo, divertidísimo, pues ya está. O sea, que sacas el mismo año God of War, que para mí es el top 5 de la historia, porque me parece increíble, y te llega Spider-Man a los tres meses y te vende más. Y dices, hostia, te das una cara tonto ahí, como igual. ¿Sabes? Solo porque es Spider-Man, que luego es un juegazo. Pero ya solo por ser Spider-Man ha vendido la leche. No, no, es que, a ver, hay que ser un poco sincero. O sea, para mí, Sony en esta generación han lanzado los mejores juegos first party de toda su historia, punto. Sí. Así de claro. Ah, y esto, y esto, hay que hacer un pequeño... ¡Inciso! Efectivamente, hacía mucho que no hacía un inciso. Es verdad, tío, sí. Eso es porque está dormido hoy. Debe ser. 2019, hablamos de 2019 en este caso, ¿no? Creo que Spider-Man y esto salió en 2018, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Bueno, hablábamos que Microsoft había pagado 7.500 millones de dólares por Bethesda. Sí. He visto dos noticias, no sé de cuál de las dos fiarme, pero da igual porque es igual de alarmante. A ver. El beneficio neto de PlayStation en 2019... Sí. En una noticia he leído que eran 8.800 millones. Sí. O sea, el beneficio neto de todo el año de PlayStation es casi lo mismo que ha pagado Microsoft por Bethesda, que es muy loco. En otra noticia he leído que eran 20,2, o sea, 20.000 millones. Con lo cual, aún así, no deja de ser una barbaridad. Ah, pensaba que ibas a decir que por qué Sony no ha comprado Bethesda, si ha ingresado eso. No, no. Es como, mira, todo lo que hemos ganado... Pero si es lo que ganas en un año, pues cómprala. A ver, eso es otra liga. No, no, pero es otra... ¿Loco tú? Es que es otra... Es otra liga. O sea, Microsoft y Sony como compañía en sí es otra liga. Yo creo que eso lo tenemos todo claro. O sea, Microsoft es un trasatlántico que... ¿Cuántas compañías como Microsoft hay en el mundo? Es que es así. Apple. O sea, claro. O sea, Nintendo y Sony están en otra liga. En cuanto a... Como compañía. O sea, no se pueden permitir eso ni de coña. O sea, ni de coña. Y ahora que lo ha dicho Kano, el tema de... Yo no sé por qué se ha liado tanto, para quien no lo sepa, el hecho de que Sony ha confirmado que muchos de los juegos de PlayStation 5 van a salir también en PlayStation 4. No solo en lanzamiento. Por ahora no, pero... No, 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 no. Horizon 2 también está confirmado. Aparte de Sackboy... O sea, es que son... Básicamente que casi todo lo que va a aparecer en PlayStation 5, muchas de las cosas que van a aparecer, también van a aparecer en PlayStation 4. Y se ha liado. Yo no sé por qué. ¿Vosotros entendéis algo de eso? No puedo entenderlo. Perfectamente. En la guerra de consolas, uno de los argumentos que le echan los de PlayStation a los de Xbox es que nosotros tenemos exclusivo de nueva generación y vosotros no. Y se les ha caído el argumento. Entonces, por eso viene todo. Pero eso es de patio de colegio. Sí, pero bueno, Internet es un patio de colegio grande. Buena frase esa, ¿eh? Eso lo tienes que sacar como de chacado, Sergio. Sí, lo sacaré, lo sacaré. Pero vamos, no sé, yo lo viste y digo, pues bueno, pues bien. Es que cuando se hablaba de Halo Infinite, decían, claro, es que no puede ser el salto muy grande porque también tiene que funcionar en One. Pero ahora que Sony anuncia eso es malo. O sea, hay un conflicto ahí que es, como me conviene esto a mí, digo esto. Y como no, pues digo lo otro. No, pero a ver, hay un matiz importante. O sea, a mí que Halo Infinite vaya a ser compatible, o sea, que vayas a aparecer tanto en One como en Series X, a mí me parece fantástico si fuera, si tuviera buena pinta. Que no es el caso. A mí, que Spiderman, Smash Morales, con muy buena pinta vaya a salir en PlayStation 4 y con mejor pinta todavía en PlayStation 5, yo no veo problema por ningún lado. A ver, esto es mucho más complejo de lo que lo explicaba, he hecho la versión resumida, pero básicamente es que la propia Sony se está contradiciendo en declaraciones que ha hecho hace poco, en mayo. Esa es otra cosa, sí, sí. Cuando su evento de Play 5 salió en una entrevista, Jim Ryan dijo que ellos creían en las generaciones porque así con los juegos aprovechan el nuevo hardware. Como un poco criticando la apuesta de Microsoft de no hay generaciones y vamos a lanzar nuestros juegos tanto en las nuevas consolas como en las anteriores. Y Sony parece que iba con una apuesta totalmente diferente de no, nosotros creemos en las generaciones nueva consola, nuevos juegos exclusivos. Y de eso, de mayo, ahora de repente anunciar estos juegos para Play 4 nos ha dejado a todos con el culo torcido porque el propio discurso que ellos tenían en cuestión de tres meses lo han roto y yo a mí me sorprendió muchísimo que anunciaran estos juegos para Play 4, la verdad. Y se estaba diciendo que claro que es un error sacar estos juegos para las anteriores consolas porque estas consolas tan antiguas lastran los nuevos juegos, bla, 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 bla. Y ahora de repente, ¿qué pasa? Ahora ya no lastran a los nuevos juegos. O sea, a mí me sorprendió sobre todo, mira, Miles Morales no me sorprende porque al fin y al cabo no deja de ser el PS4 vitaminado. El Sackboy, pues es un jueguecillo de plataformas y vale, perfectamente, pues es para Play 4. Pero lo que me sorprende muchísimo es Horizon 2. Eso es lo que más me sorprende. Porque se supone que es un juego que saldrá el año que viene, que es guerrilla, que técnicamente será un juego increíble, no sé qué. Que debería aprovechar el SSD para que no haya ningún tipo de problema de tiempos de carga, unos mundos enormes, increíbles, bla, bla, bla. Y a mí que ese juego salga para Play 4, a mí sinceramente me rompe totalmente los esquemas. Ya, pero es que a lo mejor la referencia que tenemos es el Halo Infinite, que se veía feo independientemente de la máquina. Pero claro, a lo mejor lo que tenemos es un juego que se ve muy bien y que no tiene tiempos de carga y que es la leche en Play 5 y tenemos una mierda con parones, con tiempos de carga, con una resolución de mierda, con un framerate horrible y con unas texturas de mierda en Play 4. O sea, que es que estamos dando por hecho que el juego de Play 5 va a ser peor porque sale en Play 4. Pero también hay un discurso en el que dice que el nuevo ancho de banda de memoria de las consolas, el SSD, va a permitir hacer cosas en cuanto al diseño de los juegos que no se podía hacer antes. Están ensuciando su propio discurso porque si sale para Play 4, ¿qué pasa? Que va a tener un diseño distinto el Horizon 2 en Play 4 que en PS5 no. Pero es que lógicamente, piensa una cosa, Ratchet & Clank no puedes hacerlo en Play 4. Y por eso es exclusivo. O sea, el desarrollo, efectivamente, el desarrollo que tiene. Vale, Spiderman, ¿tú crees que no podría hacerse en Play 4 si tirase del disco duro? Claro, claro, por eso he dicho que Miles Morales y Sackboy lo entiendo perfectamente que salgan en Play 4. El que me rompe los esquemas es Horizon 2. Ya, pero es que Horizon 2 tampoco tiene un desarrollo. O sea, no coges un avión y pasas de un escenario a otro volando. O sí. De hecho, en el tráiler este de anuncio, salen unos pájaros metálicos voladores enormes que yo me imagino ahí montados recorriendo un mundo gigantesco sin tiempos de carga a toda velocidad. Eso es como va a ser en Play 4. Van a poner niebla. Eso es una cosa a lo que te imagines tú y otra cosa a lo que sea el juego. Pero que ya te digo que ensucia el propio discurso que tenía PlayStation, lo mancilla un poco. A mí me parece muy sorprendente. Yo tengo claro que los juegos que se puedan lo harán. Y los que no, o serán una mierda y tendrán unos tiempos de carga locos y tendrán unos parones en medio para hacer cargas o no saldrán. Es que no tiene sentido. Es que es así. Yo lo que creo es que, efectivamente, yo estoy de acuerdo con los juegos en realidad. O sea, lo de Horizon nos puede quedar así, pero lo de Jim Ryan también de un tiempo a esta parte se está luciendo. Sí, pero bueno, se están luciendo todos. O sea, llevan un añito de blanco y mañana negro y al otro día verde. Correcto. Pero todos. O sea, es que están para fusilarlos a todos. Correcto. Pero bueno, en fin. Luego, presentación. Siguiendo con el evento. Hogwarts Legacy, el juego este de Avalanche. También para todas las plataformas menos Switch. En teoría, se situará en el siglo XIX. O sea, no tendrá nada que ver con Harry Potter, pero evidentemente es el mismo universo. ¿Qué te parece a ti, Ika? Porque a esto yo sé que Harry Potter... Es que a mí me la bufo Harry Potter, tío. Ah, vale. Es que en el libro de un libro no he visto ni una película de Harry Potter. Me da igual, pero tengo que decir que el juego tiene muy buena pinta, la verdad. Y que parece un juego muy potente y es una saga que es súper importante. Esto puede ser un buen pepinazo, este juego. Vale. Yo es que, digo, a ver si pillo algún apoyo, porque yo sé que estos dos me van a andar a tomar por culo. Pero para mí, o sea, tanto a mí Avalanche... Hasta que no saquen los Sims Harry Potter, ya lo sabes, Sergio, no me ha interesado. Es verdad, tío. Es verdad. No, no, a mí me gustó bastante. O sea, tiene muy buena pinta, aunque es cierto que el trailer me quedó un poquito así porque tampoco se ve gran cosa, pero... Un poco genérico, ¿no? Sí, demasiado genérico, sí. Sí, pero vamos, a mí en un principio la idea me llama bastante. Yo no sé nada de la saga, pero ¿sale Harry Potter en el nuevo juego de Harry Potter o...? No, 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 no. No, no. Rescurre como un puñado mazo de años antes, como dos siglos antes. Sale Miles Morales, tío. Pues casi mejor, no sé qué decirte. Es como Sombras de Guerra, para que te hagas una idea, que es el universo de Señor de los Anillos, pero no es el Señor de los Anillos, pues eso. No sé, igual Harry Potter es la leche, pero vamos, comparar el universo de Señor de los Anillos o el de Harry Potter, en fin. No, 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 para él. Pero bueno, da igual. Da igual. No vamos a entrar en esa guerra. No te has enterado de la analogía, pero da lo mismo, estás con la cerveza, tú a lo que ya. En fin, luego. Este importante es lo que vamos a entrar a hablar ahora. Call of Duty. Efectivamente, es algo que he probado y no lo he dicho antes, se me ha olvidado. El Black Ops, el Cold War, el... Estuve jugando la Alfa. El jugador, ¿no? A la beta. Sí. Alfa, ¿no? Alfa, alfa. Estuve jugando, pues, no sé cómo decirlo con... Con sabida, una puta mierda. Palabrotas. Sí, sí, la verdad es que es una puta mierda. Una puta mierda. Mi nota, mi nota, puta mierda. A ver, el rollo es que era una alfa, lógicamente. Aquí vengo un poco al mismo discurso de antes, yo no sé si el juego es malo porque es malo o porque realmente están enfocando el desarrollo y tal para la nueva generación y están dejando las migajas para la actual generación. Porque tenía pinta de, uff, que lleva algo. Que llevo escuchando esto las últimas horas mucho y nadie me ha explicado exactamente por qué. Visualmente era un poco chufa. Bueno, pero es una alfa. Era una chufa importante. Es una alfa, pero bueno. Y ojo, que también he de decir que son un poco chufas. O sea, los multijugador de Call of Duty y tal, a mí me parece que técnicamente están bien y ya. A ver, 60 frames por segundo por pelotas y luego lo que puedas meter, lo metes. Eso es así. El rollo, comparando con la anterior alfa, que fue la de Modern Warfare, que era la del nivel de tiroteo, de dos contra dos y tal, el diseño de niveles, el comportamiento de las armas, colisiones, apuntar, todo, era mejor. O sea, no es una mierda porque lo digo yo y porque no sale mi persona. No, no. Es que hay muchas diferencias y todas a peor. O sea, era una cosa... El modo campaña que se vio en el tráiler, bien, ¿no? A mí me gustó, me entró en ganas de jugar. El modo campaña, a ver, es que es una peli. Es que es el modo campaña de Call of Duty, es que es una peli. Y es lo que te digo, en Play 5 lo que se vio en el tráiler, molaba un huevo. Pero es que eso en Play 4 no sé cómo se va a ver tampoco. Bueno, habrá que ver. Porque ya te digo que la alfa se veía fea, ¿eh? La alfa se veía feota. Yo te digo sobre el evento, o sea, ni más ni menos. Pero luego es otra cosa. Es que de un tiempo a esta parte hay como una especie de corriente de haterismo a Call of Duty. Que yo nunca... O sea, ojo, ya sabéis que a mí el multijugador me la suda. Y a mí Call of Duty me gusta, sin más. O sea, tampoco tal. Pero de ahí a que haya una corriente de haters... De un tiempo a esta parte yo llevo amando el haterismo de Call of Duty 10 años. Recuerdo analizar Black Ops en 2010 y ya asistía a los haters de Call of Duty. Porque es una saga hiperpopular y todo lo que se convierte en hiperpopular genera mucho hater. Pero hay que decir que en los últimos años... Bueno, en los últimos años no. El año pasado con Modern Warfare se ha reconciliado con los fans de la saga. Modern Warfare me dice todo el mundo que es un juegazo, que está genial, que por fin un Call of Duty bueno después de muchos años. Y ahora Call of Duty está en muy buen estado de forma, tanto por Modern Warfare como por Warzone, con el Battle Royale. Así que la saga ahora mismo está en un punto muy dulce. Esperemos que Call of Duty no acabe... O sea, ya te digo que yo lo que probé, probamos como cuatro escenarios diferentes y tal. O sea, sí, el escenario del desierto, el que aparece en algún tráiler que van como con boogies y tal. Técnicamente molaba bastante. O sea, la sensación de iluminación en la arena y tal era bastante chulo. Para todo lo demás que habíamos visto que era como un juego de Play 3. O sea, es que en serio, da una sensación un poco fea, muy fea. Bueno, el caso es que sale el 13 de noviembre para todas las consolas, menos Switch. Y de ahí pasamos a Resident Evil 8, que era, no sé, para mí era un tráiler, una especie de tráiler extendido de lo que ya se había visto. Que en un principio, ya por cierto, hubo un cambio en la fecha. Ya pone 2021, pero no ponía principio de 2021. Luego, pequeño matiz, pero bueno, a mí, oye, eso no puedo llegar a entender. Tema de situación, COVID, lo que sea, me da lo mismo, me parece bien. Y no sé si me compráis, ¿cómo decirlo? Lo que voy a decir, un detallito. Es que luego mostraron, Diven May Cry 5, la Special Edition. Sí. Que también, que es por cierto, la Special Edition sale en lanzamiento tanto en PlayStation 5 como en Series X. Fue en lanzamiento en digital, en físico aparecerá más tarde. El caso es que vosotros no visteis que los juegos de Capcom se veían un poquito regular en cuanto a calidad. Y ojo, yo me quedé más tranquilo porque Resident Evil 8, ya lo hablamos en su día, que parecía que técnicamente no terminaba de cumplir. Y claro, yo me quedo más tranquilo porque, a ver, a mí Diven May Cry 5 me parece que es, en la presente generación, juego top técnicamente. A mí me parece un espectáculo, cómo se mueve eso, en fin, con la fluidez y los pedazos de gráficos que tiene, todo ahí unido. Entonces, claro, después de ver Diven May Cry 5, que se veía, yo lo vi, o sea, un poquito regular, me quedé más tranquilo con Resident Evil 8. Porque no lo termino de ver fino, pero vamos, a mí todo lo que se ha visto de ese juego me parece que Capcom sacara Devil May Cry 8 y que se viese mal. Es que no... Resident Evil 8, sí, sí, sí. No, no, a mí me parece... A ver, yo lo que he visto, el trailer me ha gustado mucho. Y, por cierto, habrá más noticias en el Tokyo Game Show del día 26, en este caso, que es cuando Capcom tiene ahí... Creo que va a ser una hora de... van a enseñar media hora de gameplay, de nuevo gameplay de Resident Evil 8. Y luego, pues, una especie de como de mesa de redonda, una cosa así, hablando sobre el juego. ¿Tú cómo lo has visto? Que no sé tu opinión sobre esto. ¿Kano? A mí, yo con Resident Evil 8 voy loco. O sea, me flipa lo que propone, la ambientación, los lobos, las brujas. O sea, estoy tan a tope. Es un juego casi que podría haber hecho diseñado pensando en mí de todas las mierdas que me gustan del terror. O sea, me parece un juego que va a ser divertidísimo. Y me apetece mil. Pero este trailer en concreto me parece que no aporta nada. Es como... trailer random y que no aporta prácticamente nada. Se lo pueden casi haber ahorrado y tengo muchas ganas de ver el primer gameplay en el Tokyo Game Show. Yo creo que en este tipo de juegos, o sea, es muy jodido no enseñar nada que no debas enseñar. Sin spoiler, ¿no? Sí, claro. Es que yo creo que ese es el problema con este juego, ¿eh? Que es muy difícil enseñarlo sin enseñar nada. Pues pones al principio y ya está. Es lo que yo... Si fuera Capcom pondría al principio. En el gameplay este de Tokyo Game Show yo pondría al principio. No sé, tío, ¿eh? Porque si tú piensas en el 7, pones el principio y te cargas la gracia. A medida. Sí, pero algo tienes que poner, tío. Del 7 se enseñó un falso principio, recuerdo. Me acuerdo de hacer la preview y decía, no podéis contar el verdadero inicio del juego. Claro. Lo que se había enseñado era la escena de la mesa y todo eso. Yo creo que igual habrá una escena muy icónica, muy impactante para enseñar este juego. Sí, sí. Yo opino igual. Pero bueno, luego de ahí pasamos a Deathloop. Que ahora ha adquirido un protagonismo brutal. Con él llegó la polémica. Efectivamente, porque es, a ver, es un juego de Bethesda que en un principio es exclusiva temporal por un año para PlayStation 5 y PC. Que saldrá en primavera del año que viene. Pero claro, con el tema de la adquisición de Microsoft y Bethesda no está claro. Aunque yo creo que se respetará. Porque si está firmado se tiene que respetar. Ya hemos dicho que... Tiene toda la pinta de que va a seguir todo igual. Yo por ahí he leído que sí que se va a respetar ese tipo de acuerdos. Y al margen de eso, es decir que cuanto más veo este juego, más me llama la atención. Empezó con... Cuando voy a la primera vez me pareció un poco caca. Porque el concepto no... Me pareció un Deathloop raro, extraño y demás. Y yo cuanto más le veo... Porque lo van explicando mejor también. Tiene que decirlo. Lo van explicando mejor. Entonces, pues bueno, por lo menos dices, coño, que no es un bucle sin sentido. No, tiene su aquel. En este trailer tampoco es que sea el mejor que he visto en mi vida. Pero me pareció más o menos sólido. A ver, este juego... Es que este juego cuesta que te entusiasme. Porque el concepto no lo entiende prácticamente nadie todavía. No lo han explicado demasiado bien. Y parece como un reciclado de cosas de anteriores juegos de Arkane. Los poderes, los hemos visto en Dishonored y demás. Pero es que esta gente no sabe hacer malos juegos. O sea, sabes que seguro que va a ser un juego sólido y un buen juego. No tengo ninguna duda. Yo lo que sí que tengo mil dudas es de su éxito comercial. Lo que va a ser un juego que va a pasar por el mercado con más pena que gloria. Pero que no tengo ninguna duda de que va a ser un buen juego. Porque es que Arkane tiene mucho talento. Sí, estoy de acuerdo. Lo que ya parece claro es que es como un roguelite primera persona. Tienes que acabar con ocho personajes determinados. Y la gracia aparte es que alguien puede conectarse a tu partida e intentar impedir que acabas con esos ocho enemigos. Te invaden otros jugadores. Esto es algo que intentó Arkane con un juego de hace 15 años y que lo cancelaron. Y es recuperar ese concepto de estar jugando single player, pero hay rivales que son otros jugadores. No sé, suena interesante. A mí me da un asco eso que te cagas. Sí, a mí me incomoda eso más otra cosa. Porque te van a matar mucho. Y entren ahí a joderte la vida. Sergio y yo en realidad no tenemos amigos. Jugamos ahí sin conexión a internet de un sótano ahí sin hablar con nadie. Entonces claro, esto lo que tenga que ver con el teatro social no nos convence mucho. Sí, sí. Yo juego ahí al lado de una lata de sardinas y ya está. Yo no quiero saber nada de nadie. En fin. Luego, bueno, de Devil May Cry que ya hemos comentado, saltamos a Oddworld Soulstorm, el juego favorito también de Lázaro. Te sigue encantando. Me parece un salto, desde la última vez que lo vi, un salto insignificante. O sea, es que no me llama en absoluto ni el desarrollo, ni el personaje, ni los gráficos. Eres fan de la saga, ¿no? Se nota, eres fan de la saga, Lázaro, siempre. Pero vamos, súper fan. Es un juego peniche de Play 1, ¿no? 80 pavos no pagabas por este, ¿no? Por 80 eurazos ahí, vamos, según salga. El rollo es que es un juego que para mí, o sea, a mí el desarrollo, ese puzzle de intentar salvar al mayor número de personajes sensible y tal, siempre me ha parecido un horror. O sea, no lo he soportado. Y tengo la sensación de que ese juego ha pasado a la historia porque hacía... ¡Ja! ¡Ja! ¿Sabes? La gente se queda con la coña del muñeco. Es un buen juego de puzzles, ¿eh? Lo rejueve hace como dos o tres años otra vez y es muy buen juego de puzzles. De todas maneras, esto es un juego completamente nuevo. No deja de ser un indie. Y venido a más en el sentido de que le están dando mucha bola a las conferencias. Sí, correcto. Y eso, es que no deja de ser un indie. Yo lo pude ver en el E3 del año pasado. Me enseñaron una demo a puerta cerrada. Tiene muy buena pinta, pero eso, que no deja de ser un indie. Yo sería una oportunidad. Un indie con un poquito más de presupuesto de lo normal, vamos. A mí es que el desarrollo no me llama en absoluto. O sea, ese tipo de puzzle para mí es que no me llama. Vale. Sin embargo, Five Nights at Freddy's, ese sí, ¿no? También, muchísimo. Yo es que ese juego... 90 euros pago por ese. 100. Te estás jugando de gloria hoy, Lázaro. Yo no sé por qué meten ese tipo de trailers en... Es que yo creo, lo he dicho muchas veces. O sea, hay veces que les hace flaco favor meter según qué cosas. Sobre todo, claro, estás viendo Resident Evil 8, Final Fantasy 16 y tal. Y te meten esta pedazo de mugre con los ositos. Pero, tío, ¿qué es esto, tío? O sea, es que da miedo, pero de lo malo que es. O sea, no de susto. Estoy de acuerdo que está fuera de lugar, pero a todas luces. O sea, era como... Se resuelva luego para otra oportunidad y ya está. A mí me parece mugriento. ¿Algo que decir al respecto, Kano? No. Hay caca, ¿no? No, que hay ciertos juegos que aparecen en estos eventos que parece como que le deben un favor a alguien. ¿Verdad? Esa sensación de... Sí, sí. ¿Qué haces todo ahí de repente, no? Es un poco... Es relleno, es relleno puro. Para que un hombre de media hora sean tres cuartos y ya está. No, que a lo mejor para que le hayan dado esa exclusiva en consola se han comprometido a que lo sacaban en un evento de estos. Vete a saber, hay juegos que, dices, bueno, va a ser cruel un poco, pero para mí el Deathloop no está a la altura de este evento. Y encima ya lo habían mostrado en mayo. Lo que pasa es que como tiene acuerdo con Bethesda de un año, pues seguro que parte de ese acuerdo es en mostrar este juego en X eventos. O sea, hay muchos compromisos adquiridos y cuando vemos ciertos juegos que no nos cuadran estos eventos, yo creo que muchas veces viene por ahí. De todas maneras, Deathloop es una cosa y Five Nights at Freddy's... Cuidado. Yo creo que un poquito de diferencia hay. Sí, pero el Oddworld estaría más o menos en esa liga, ¿no? Un poco de qué hace el Oddworld aquí, ¿sabes? Un poco, pero menos. Pero menos que el Five Nights este, es que no tiene ningún sentido. Es que además no se ve ni gameplay. No se ve nada. No se ve nada. Un pasillo asqueroso y luego el osito. Esos asquerosos que yo no entiendo el éxito que han tenido. Es que... Sí, yo no lo entiendo. A mí me da bastante asco también. Pero bueno, por supuesto, Fortnite sale en lanzamiento de PlayStation 5. Maravilla. El triplete. De nadie. Te he dicho siempre que en las partes intermedias de los eventos te puedes ir a fregar o aprovechar ese momento y ya está. Eso es. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, y luego llegamos a uno de los juegos que yo... Me jode porque es un subjuego de gafapasta. Ya sabéis lo que pienso del gafapastismo en general. Pero he de reconocer, si digo de acosamiento, que a mí Demon's Souls... Este Demon's Souls, en principio, lo que se ha enseñado, me llama bastante la atención. ¿Por qué? Eso sí, le tengo que jugar. Porque a ver, si Kano me da la razón o no. Tú defiendes el Demon's Souls a muerte hasta el límite, si sospechado, hasta defenderlo de que técnicamente no está mal. La línea artística, es que es glorioso. Y no te parece, y sobre todo el tema del control. O sea, eso de jugar con lag y defenderlo a muerte en un juego tan técnico, ¿cómo se come eso? Yo, de hecho, este verano... De lo original, te digo, de lo original. Este verano instalé, me puse la Play 3 y me puse el Demon's Souls para prepararme para el remake. Y me sorprendió que aguanta muy, muy bien. O sea, para mí, hombre, lo que pasa es que si no eres fan de los Souls, ya para empezar, no te va a gustar el control. Pero cuando ya eres fan de los Souls, ya estás acostumbrado a ese tipo de inercias, a esa física... Espera, matizo. Para mí, de Dark Souls 3 hacia atrás, hay un salto insuficiente al Bloodborne. Lo hay en Bloodborne, lo hay en Dark Souls 3, evidentemente que lo hay. Pero para mí, se juega bastante bien a Demon's Souls, de Play 3 todavía. Artísticamente, me parece un juego precioso. Crea unos mundos y unas situaciones que a mí me flipan. Vale que técnicamente no será una maravilla, pero muchas veces es un juego mucho más importante. La dirección de arte que el apartado técnico. Y a mí me parece un juego que tiene una ambientación brutal. Y simplemente imaginarme esos escenarios de Play 3 en este remake, con el nivel que nos han enseñado, yo ya estoy flipando. Porque me parece visualmente de lo mejorcito que he visto de nueva generación. Si os ponéis el gameplay a 4K, la iluminación es flipante. La iluminación, la fluidez de las animaciones, me parece muy, muy pepino. Y por cierto, Sergio, esto no lo han explicado todavía. Se les coló cuando lo anunciaron. Pero el juego va a tener dos modos de juego. Y a mí me huele que uno de ellos va a ser como un modo más accesible. Porque el juego es este Demon's Souls. Si los Souls son difíciles, este es todavía más. Es especialmente cabrón. Tiene una mala leche, como coloca las hogueras lejísimos. Y va a tener un modo como más accesible. ¿Tú crees? Sí, sí, lo doy por hecho, vamos. O confiarlo por hecho, ¿no? Y va a salir al final, Sergio, corrígeme si me equivoco, a precio completo, ¿no? Porque se decía que siendo un remake y tal, que bueno, a lo mejor iba a ir de precio un poco más, ¿no? No, no, no. Full price, pero vamos, con patatas, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, también te digo, yo estoy con Kano. O sea, yo no soy gran fan de este tipo de juegos, con algunas excepciones. Y este me llama, posiblemente, después de Spider-Man, el que más me ha llamado la atención. Con eso te digo todo. ¿Más que Resident Evil? ¿Eh? ¿Más que Resident Evil? No, no, no. En lanzamiento, en lanzamiento. Ah, vale, vale, vale. Este juego va a vender muchas Play 5. Y lo sabéis. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Sí, sí, los fans, joder, es que te lo digo por amigos, que son fans de From Software y que se van a comprar simplemente la Play 5 porque sale Demon's Soul Remake. Si no sale la Demon's Soul, no se la compraban. Porque tienes amigos muy raro, Jorge. Pero no, hay muchos amigos que se van a comprar por FIFA. Hay muchos fans de From Software en el mundo y mucha gente va a ser la excusa que van a tener para comprarse las Play 5 estas navidades. Que si no saliera este juego a lo mejor no se la compraban estas navidades, se la compraban en primavera o cuando ya fuera. Pero muchas veces ya, es que lo de From Software es un poco una religión para mucha gente. Y mucha gente, ya te digo, se va a comprar la Play 5 simplemente porque sale este juego. A lo mejor no hay ningún otro que te justifique la compra de la consola, pero este es uno de los pocos exclusivos que tiene. Y es que en serio, es que los fans de este juego son muy apasionados. Sí, sí, estoy de acuerdo. Que por cierto, te confirmo el precio, 80 pavos, ya te lo digo yo. Al menos, precio recomendado, 80 pavos. Pero bueno, es Bluepoint Games, así que, no sé, yo tengo bastante fe en que mejore, sobre todo el tema del lagazo del control que tenía original. Por mucho que me diga Cano que me quiera vender la moto, lagazo del original. Pero bueno, en fin. Y luego, se ha hablado poco, yo creo, del tema, joder, PlayStation Plus Collection, que era una especie de respuesta entre comillas al Xbox. No, por Dios, no lo digas. No, no lo digas. Respuesta entre comillas. ¿Pero qué sentido tiene llamarlo respuesta al Game Pass? A ver, entre comillas. Pero qué comillas, santocha, ¿eh? Y el Xbox Games with Gold, que era respuesta a qué? A Jesucristo Superstar. Claro, o sea, es que los primeros que regalaban juegos eran PlayStation Plus. Dejaron de regalar juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita, y con el lanzamiento de la consola, lógicamente no te van a regalar un juego de Play 5, pues tiran del catálogo de Play 4. ¿Qué tiene que ver eso con Game Pass? O sea, ¿qué coño tiene que ver? O sea, la gente está enfervorecida. ¡Ah, claro, es que se han copiado! Pero, ¿qué mierda estáis diciendo? O sea, es que no tiene nada que ver. Ya está. Sí, sí. Ya me he terminado de enfadar. Ya te he dejado, ¿no? Eso no ha pasado. Bien, bien. Ya ha roto varios jarrones ahí en casa, no le veis, pero se está tirando los jarrones ahí al suelo. ¡Me cago en todo! Que van a poder acceder de manera gratuita a una colección de juegos de PlayStation 4, tanto first party como third party. Pero juegazos, no sé, tipo God of War, Mortal Kombat X, Persona 5, The Last of Us Remasterizado. ¿Cómo lo ves tú, Kano? Que además te queda, estás ahí ya llegando a meta, ¿eh? Sí. Te vas a tener que despedir tal que ya. A ver, estos juegos, la verdad es que casi todos los que hemos tirado a Play 4 los hemos jugado y si no los hemos jugado es porque no hemos querido. Porque los han regalado con el Plus o han estado en ofertas tirados de precio. Yo lo veo esto bien para alguien que por lo que sea, se ha saltado PlayStation 4 y se pilla a Play 5, se pilla a PS Plus y de repente tiene ahí un catalogazo de juegos que puede jugar, que yo creo que es estupendo. Pero para el que ha tenido toda esta generación Play 4 y lo ha disfrutado, no le veo excesivo valor a esto, la verdad. Eso es. Yo lo veo exactamente igual que tú. Yo hay un par de juegos, creo, de todos los que regalan que no he jugado. Está tu querido Days Gone, por si lo quieres jugar otra vez. Sí, sí. Bueno, deja, deja, que ya tengo una gana de terminarlo. Bastante tiene. No, pero por ejemplo el Final 15, que nunca lo llegué a jugar. Tampoco hace falta, te lo puedes ahorrar. Ya, tío, es que todo el mundo me dice lo mismo. Y ahora yo creo que por llevar la contraria lo voy a jugar. Pues a mí me gustó, yo que queréis que os diga. A Final Fantasy soy bastante raro, a mí el 15 me gustó. Bueno, me tengo que acabar el 7 Remake todavía, que lo tengo ahí. Me gusta mucho más el 7 Remake, pero a mí el 15 me gustó en su día. O sea, luego ya cada loco con su tema. Y ya estamos, ¿no? Luego ya terminamos con God of War, que se vio... Yo me esperaba algo más porque se había filtrado que iba a haber tal, pero al fin y al cabo fue un 7. A mí me gustó mucho lo que te vio, esto te da muy buena pinta. Y moló el... Qué gilipollas. Moló el rollo que os mandé por WhatsApp. Sí, sí, sí. Que el señor este, el Corey Barlog, había puesto en abril de 2019 una serie de tweets comentando el desarrollo del juego. Cada primera letra de cada tweet del hilo era, si leías la primera letra, Ragnarok. Eso, eso. Entonces, y el tío, justo el mismo día de la presentación, como que reflotó el tweet, lo puso como fijo en su... He hecho la ocurrencia de mi vida, la tengo que amortizar. Eres como tú con los chistes igual. De todas maneras, para que se haya pasado este juego, si recuerdo al final, era bastante predecible que ese podía ser el título. Hombre, claro. Es que si sale en 2021, tenían que haberse acabado algo. No pueden hacer como Sergio de guardarse los batuchos siempre. No, no, dos cosas. Para empezar, este juego no sale en 2021, ya lo digo yo. Me parece realmente imposible. Y luego, odio eterno, anunciar juegos con logos. Lo odio. Me da igual que lo haga Nintendo con Bayonetta 3, que lo hagan estos con God of War. No, no, se pueden anunciar juegos con un loguito. Eso me parece una engañifa terrible, anunciar juegos con loguito. Porque además ya sabes que van a sacar otro God of War. O sea, no es que... Sí, hombre, pero no tienes ningún tipo de constancia. Hombre, que no tienes constancia, Lázaro. Yo lo siento, Lázaro, estoy con Kano. A mí me parece asqueroso. Soy el único defensor a ultranza. Es que si no hubieran... No sé, hay un montón de juegos que te dan ilusión. Zika, que se ha anunciado. Que solo ha sido el título. Tú viste tú y DS con las iniciales y ya te han conquistado, tío. Otra cosa es lo que dice Kano. Que llegue octubre del año que viene y digan, uy, pues no llegamos, ¿eh? Entonces sí que me cago en todo. O sea, como me lo has anunciado, me has dicho que 2021 y ahora no. ¿Qué es lo que pasó con Metroid Prime? Por ejemplo, que lo que pasó con... Va a salir a finales, pero va a salir, hombre. Yo creo que sí. A ver, tened en cuenta que el otro salió... Claro, lleva mucho tiempo ya. Lleva tiempo ya. O sea, van a ser como casi cuatro años de desarrollo. Tres años y medio, por ahí. No sé. El argumento lo tienen enfilado. Hay una serie de cositas que ya tienen mecánicas de juego. Yo creo que no arrancan de cero. Yo confío en que salga en 2021. Yo creo que también, sí. Ojalá. Que puede ser el 24 de diciembre de 2021. También. Me vale, lo firmo. Lo firmo, ¿eh? Yo... El 28 de diciembre, venga. Correcto. Yo lo firmaría ahora mismo. Pues nada, con esto llegamos al final del programa. Justito, justito para despedir a Kano, que tiene ahora un compromiso que se tiene que pirar. Oye, Kano, muchas gracias, tío. A vosotros me lo he pasado súper bien aquí hablando de videojuegos. Pues hoy has estado en el programa más suave que recuerdo. Ya, yo... A ver, no quería deciroslo ahora aquí en antena, pero estoy un poco decepcionado. Yo me esperaba que esto fuera un poquito más duro, más... No quería deciroslo, pero esto ha sido una mierda, ¿eh? No, pero esperaba un poquito algo más canallita. Pero ¿por qué hemos grabado el lunes? Cuando grabemos en sábado vuelvas otro día. Ya verás, vas a flipar esto. Es verdad. Vale, vale. Lo hemos hecho a posta para que vuelvas en el próximo día. Yo lo que pasa es que creo también que Sergio, como de conductor, se automodera de repente. Pilla un suelo de responsabilidad, de tal, de dirigiendo cotarro los tiempos, los temas, no sé qué. Sergio no está moderado en su puñetera vida. Jorge, lo sabes también como yo. A ver, es un poco las dos cosas. Me modelo un poco. Y he de decir que yo digo lo que pienso siempre. Y si en este caso me ha parecido todo bastante bien en general, en Nintendo de Agen, me pareció bien. Joder, lo de Microsoft me parece impresionante el movimiento que acabo de hacer. Yo no meto palos porque sí. Yo cuando meto un palo es porque le tengo que meter. Y ya está. El palo, mi palo favorito ha sido el de, ¿cómo se llama el juego de coches este de Play 5? La mierda, el Distraction All-Star basura este, tío. El juego favorito de Lázaro. Se lo voy a regalar. ¿Os imagináis que luego resulta, os imagináis que luego resulta ser un juegazo del copón? Yo apuesto por él, ¿eh? Ojalá, yo también me apuesto. Yo apuesto por él. Bueno, pues nada. Me apuesto por él. Oye, y antes de terminar, quiero hablaros de un spin-off que puede ser Spiderman Grace Morales y que salga Gracita Morales, ¿eh? Que diga ahí, ¡el señorita bombe verde! Algo así, ¿eh? Vaya, por lo bien que haya quedado el programa, vaya cierre. Madre mía. Esto, a ver. Eso me pasa por no despedirlo tan mal. Luego esto lo editas, ¿eh? Claro. Sí, no, luego lo dejo porque soy gilipollas, pero... Es que un lunes por la tarde es lo que doy. Si es que ya... Bueno, que tampoco quede mucho en sí, ¿eh? Por eso, por eso, porque imagínate. Empieza a ganar peso el tema de tus chistes de Supercore y todas esas mierdas. Voy a hacer una recopilación de un programa especial, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que merece la pena. Yo lo veo. Bueno, yo tengo compañeros de grupo que a veces se apuntan en la agenda del móvil, vamos, en el blog de notas y tal, se apuntan los chistes en la furgoneta, ¿eh? Ya, ya, pero son tus colegas de... A ver, de la atención especial que recibe. Sí, y bueno. O sea, compañeros que son del mismo pelo. Borde de la ciudad, ¿no? O sea, uno sujeta al boli, otro sujeta al tal y ya está. Y la furgoneta es la de juguete. Ya puedes develar, Sergio, que David no se fue por temas de trabajo, se fue por no soportar más a Lázaro. Reconócelo y ya está. Pues también puede ser. También puede ser, sí. También puede ser. Además que hay un precedente, que trabajamos juntos en Badland y él se fue. Ya, a Nueva España, sí. Y aquí hemos empezado juntos otra vez y se ha ido. O sea, que ya hay dos de dos. Dos de dos. Parece tutelonero, tutelonero, tío, Lázaro. Oye, que no nos enrollamos más, que Cano se tiene que... Oye, muchas gracias a todos, en especial a ti, Cano. Y oye, ¿te tenemos en otro o qué? Sí, sí, yo encantado. Vuelvo por aquí, me lo he pasado por bien. Vale, te prometo que el siguiente que te invite va a ser especial. Cuando vea que va a haber muchos palos, te voy a invitar. Para que te quedes ahí, te diré, ponte el escudito ese que tienes para Demon's Souls. Tráetelo. Que también hoy, el programa de hoy, no te lo quería decir al principio, es una escaleta muy ambiciosa en cuanto a temas. Porque eran un montón de temas, y temas súper interesantes, y hemos ido a toda leche, lo hemos repasado todo, así que muy bien, muy bien. Si es que se ven arriba, se ponen a escribir y... Prometo más chistes y mejores todavía. Dios mío, tampoco me digas, hombre. Pues oye, un saludo para todos y nos vemos otra, ¿eh? Venga, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao. 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 Chao.